Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca capítulo 91 tomar medicina. Más tarde, los efectos secundarios aparecieron gradualmente, incluso si sucedió debido a la medicina, fue perseguido por espíritus malignos y evolucionó. Pero. En este momento, los efectos secundarios también han hecho que Brandt sea un poco insoportable y ha llegado al final de la fuerza. Después de ver la muerte de mi camarada, finalmente comencé a odiarlo. Todo esto es lo que pedimos. Si no, nos quitaremos la vida. Tampoco moriremos, así que no es de extrañar. Linkui miró a Brandt, que solo podía confiar en la lanza que tenía en la mano, y no había rastro en su rostro. Color tembloroso. La batalla aún no ha terminado. No saques conclusiones precipitadas demasiado pronto. Brandt se cubrió el pecho, los efectos secundarios de la droga se han producido gradualmente en este momento. El pecho es como una hormiga picando, el dolor está invadiendo el cuerpo de Brandt todo el tiempo. Ese medicamento debería ser un producto semiacabado. Todavía no se ha desarrollado con éxito, así que llamémoslo una inyección de élite. El ejército revolucionario también lo es. Demasiada atención. Bien. Al ver que ya estaba medio arrodillado en el suelo, Brandt gimiendo constantemente de dolor, Linkui también se inclinó hacia un lado. Sobre la piedra, dijo en broma, incluso si Linkui no hizo ningún movimiento en este momento. La vida de Brandt también está llegando a su fin. Pero Linkui todavía estaba listo para caminar y hacerle pasar un buen rato a este ex soldado que alguna vez fue respetable. Pero en Linkui, a medida que nos acercábamos, Brandt. Los gemidos comenzaron a volverse un poco extraños. La armadura fantasmal malvada comenzó a cambiar gradualmente, y la armadura plateada original comenzó a emitir una tenue luz dorada. Y el gemido de Brandt se convirtió gradualmente en un rugido, y Linkui frunció el ceño cuando vio esto. Se apresuró hacia adelante, como en el libro original, puede haber un crecimiento interminable de espíritus malignos que acechan, si hay un cambio. La persona completa de Brandt progresará hasta el punto en que el demonio sea perseguido, el cuerpo gradualmente comenzará a integrarse con Teigo y continuará rodeado por el demonio. En el embrujado, el dragón sigue devorándolo. Y si realmente se desarrolla hasta ese punto, me temo que sucederán cosas, es más problemático. Después de todo, en el libro original, puedes derrotar al trono supremo. Emperador. Pero Linkui siempre dio un paso más lento, y cuando solo agitó su puño con un arco fluido en su mano, estaba medio arrodillado en el suelo, Brandt también rebotó en el suelo. El enorme puño también chocó con la mano de Linkui en un arco fluido. El suelo debajo de ellos dos parecía estar sufriendo un terremoto, y todo el piso comenzó a colapsar gradualmente, y la arena circundante y las gradas comenzaron a colapsar gradualmente. Toda la arena se ha convertido en una ruina. Y los tobillos de Linkui estaban enterrados profundamente bajo tierra, mientras que la espalda de Brandt había desarrollado un extraño par de alas. Con la ayuda de sus alas, se alejó de Linkui en un instante, con un dorso rojo en la mano. La lanza también lanzó una ofensiva de arriba a abajo, apuñalando a Linkui. Era como una estrella fugaz, con un estallido de luz dorada. La luz voló desde el cielo hacia Linkui. Sin embargo, Linkui se paró en el suelo, sacudió su mano derecha y golpeó a Brandt hace un momento, y Linkui sintió un ligero entumecimiento en su brazo. Aunque me sorprendió y evolucioné después de ser acosado por espíritus malignos, Power, pero en este momento parece haberse precipitado hacia abajo. Brandt. Linkui también dejó escapar una profunda bocanada de aire blanco, sus músculos se tensaron instantáneamente y dos arcos de diferentes colores se envolvieron alrededor de sus manos. Para leer la versión subrayada de la novela, lea el último capítulo By Dushearch 99 Playmate Find 99 Novel Network Capítulo 79 Un hombre admirable 4-4 Puño triturador de roca de agua fluida y puño de hierro cortante de torbellino Los arcos se extendieron sobre las manos de Linkui al mismo tiempo. Las palmas se convirtieron en círculos, y los arcos rojos y azules comenzaron a enredarse continuamente, formando un patrón especial. El ciclón apareció en los puños dobles de Linkui. Después de la última vez que se lesenó contra la moda, Linkui se ha acostumbrado cada vez más a Hiaoya Longsha Kwan. Práctico.Infinite anime Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca Capítulo 92 Mirando a Brandt, Linkui pisoteó el suelo con su pie derecho y se hizo añicos nuevamente junto con el suelo. Linkui cruzó los dientes con un puño asesino de dragones, el puño chocó directamente con Redbar de Brandt. Lonespear Con los dos en el centro, estalló una ráfaga persistente. El ciclón estalló hacia los alrededores, y ya se consideraba una ruina. La arena ya estaba en este momento. Es completamente plano. Y después de que terminó el ciclón, la luz dorada en el cuerpo de Brandt también desapareció, y toda la persona cayó lentamente al suelo. Conocido originalmente por su superpoder defensivo, fue perseguido por espíritus malignos y comenzó a romperse capa por capa. Brandt. El casco también fue el primero en romperse, toda la persona. Su rostro estaba cubierto de sangre, y sus ojos miraban al frente. Y los espíritus malignos fueron perseguidos. La armadura también comenzó a caerse rápidamente. Brandt era como un hombre ensangrentado, y cayó al suelo, sus ojos se perdieron y no tenía latidos. El fantasma maligno acechaba la espada de hierro y la destrozó capa por capa, dejando solo la empuñadura de la espada en la mano de Brandt. Como era de esperar. En el libro original, es posible derrotar al trono supremo Teigu. Linkui se limpió la sangre de la comisura de la boca, se agachó, abrió los ojos de Brandt y los cerró con las manos. Luego, abandonó la arena directamente y la suprimió a la fuerza. Acabo de tener un trastorno sanguíneo después de pelear con Brandt. Caminando hacia la mansión, comenzando desde el principio, caminando lentamente y acelerando gradualmente hasta Linkui, y no tomó mucho tiempo. Debido a que estaba preocupado de que el ataque nocturno no fuera el único objetivo, Linkui también reprimió a la fuerza su malestar físico y regresó rápidamente. Al ver que las luces todavía estaban encendidas en la mansión, Linkui no pudo evitar respirar aliviado. En ese momento, finalmente se sintió aliviado y entró directamente a la mansión. Empujando la puerta para abrirla, Linkui vio que estaban bebiendo juntos en la sala de estar. Conté negro Chelsea y Saiyu. ¿Ustedes dos, aún no han dormido? Linkui cerró la puerta, caminó frente a los dos y dijo. ¿Qué pasa? ¿Estás herido? Debido a que Chelsea vio a Linkui de frente, inmediatamente notó las manchas de sangre que quedaron en la comisura de la boca de Linkui. Cuando incluso vertió un vaso de agua y se lo entregó a Linkui. No es gran cosa, no. Es serio. La lesión estará bien. Descansa un rato. Linkui tomó la taza de agua que Chelsea le entregó y parecía preocupado. Saiyu, para que los dos se sintieran cómodos, también explicó. Incursión nocturna. El rostro de Chelsea también mostró depresión y le dijo a Linkui. Eh, chicos. Linkui tomó un sorbo de agua, dejó el vaso de agua y planeó ocultárselo a Chelsea, así que dijo directamente. Exgeneral Imperial. Brian y el exsoldado Imperial Lubok. Los dos son muy fuertes. Al escuchar las palabras de Linkui, Chelsea sostuvo la taza de té, su mano temblaba un poco y parecía sorprendida, miró a Linkui. Nosotros. Dead Chelsea tentativamente. Le preguntó a Linkui, pero Linkui no respondió a las palabras de Chelsea, sino que subió las escaleras directamente. Chelsea no es una persona fría y sin corazón, ni es tonta. La gente común debe tener mucho cuidado. Por la expresión de Linkui, Chelsea ya podía estar segura de que Brand y Lubok debían haber sido asesinados por Linkui. También había una expresión triste en su rostro, pero pronto también mostró una sonrisa impotente. Para Brand, Chelsea siempre ha estado muy agradecida, y cuando Brand la invitó al ejército revolucionario, se puede decir que existe como una maestra. Al elegir confiar en Linkui y unirse al lado de Linkui, en ese momento, Chelsea también discutió con Brand y quería, persuadir a Brand para que se uniera al campamento de Linkui. Sin embargo, como era de esperarse, Brand le dio una severa regañina. Al final, sabía que Chelsea iba a dejar el ejército revolucionario, y la dejó ir. Todo es por una razón. Si no fuera por eso, Yeshu no tendría tanta prisa por asesinar a Linkui. Chelsea dejó la taza de té en su mano, caminó hacia la ventana, miró la luz de la luna y suspiró profundamente. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca capítulo 93 no. La razón, el ejército revolucionario y esta razón imperial. Para cambiar algunas cosas muy importantes y la realidad, debes pagar. El precio es muy alto. Y estamos juntos. Solo. Para hacer este precio, la conexión inalámbrica no debe reducirse. Bueno, si hay confusión en tu corazón, entonces aquellos que se sacrificaron serán considerados muertos en vano. Shayou se veía triste, Chelsea también tenía una mirada de indiferencia en su rostro. Caminó directamente al lado de Chelsea y la abrazó lentamente, aunque los dos tenían personalidades muy equivocadas entre semana y a menudo peleaban entre sí. Pero Shayou tomó la iniciativa de consolar a Chelsea en este momento. En ese momento, la neblina de agua apareció gradualmente en los ojos de Chelsea, enterrada directamente en el cabello negro de Shayou, y ella comenzó a llorar en voz baja. Pero Shayou siguió dándole palmaditas a Chelsea en la espalda. Pero Shayou no lo vio, debería haber estado allí. Shayou lloró suavemente en sus brazos, Chelsea, sin embargo, mostró una sonrisa siniestra que Shayou no vio. Gracias, Shayou, pero, bueno, ¿qué pasa Chelsea? ¿Qué pasa? Shayou miró mientras se secaba las lágrimas con una expresión vacilante en su rostro, Chelsea ya no pudo evitar preguntar. Lin Kui definitivamente ha terminado, y ya está condenado al fracaso. Chelsea ya lentamente sacó una piruleta de sus brazos y se la puso en la boca, su rostro se oscureció y le dijo a Shayou. ¿Qué qué? Lin Kui puede seguirlo. Fue un amor de infancia desde la infancia hasta la edad adulta. Dime, Lin Kui que Nunca me gustará a este tipo de mujer en mi vida. Al ver un contraste tan grande con Chelsea, Shayou también tenía venas azules en la frente y le dijo a Chelsea con una mirada de desdén. Y Chelsea solo resopló con frialdad, ignoró a Shayou y caminó directamente a su habitación, porque la habitación de Chelsea estaba en el mismo piso que Shayou. Entonces, al pasar las escaleras, Chelsea ya no pudo evitarlo, quedó atónita y la piruleta que sostenía en la mano también cayó al suelo. Resultó que Lin Kui nunca había vuelto a su habitación, sino que había estado apoyado en las escaleras donde los dos no podían ver, escuchando su conversación. Y el rostro de Chelsea ya cambió repentinamente. Se puso rojo, ignorando los dulces que cayeron al suelo, y directamente frente a la A, se escapó de su habitación. Ceilu te recuerda. Tres cosas para leer, mira los últimos capítulos. Capítulo 80. Colección Hunter, un cuarto. Y Lin Kui entró en pánico cuando lo vio. Chelsea también sacudió la cabeza con una sonrisa y regresó a su habitación. Cuando lo saqué de mi cintura, solo quedaba la empuñadura. Los demonios estaban embrujados. En ese momento, pensé que se había convertido en un montón de chatarra. Los espíritus malignos estaban perseguidos, y en este momento, incluso se estaban recuperando. Aunque la velocidad era extremadamente lenta, sus sentidos estaban agudos. Lin Kui también lo encontró. No es de extrañar que se diga que hay especies peligrosas. Las células todavía están vivas. Ni siquiera necesita mantenimiento, se recuperará automáticamente. Lin Kui miró a los espíritus malignos que lo acechaban, estaba un poco sorprendido y lo puso directamente sobre la mesa. Iré a esperar mañana. Solo dáselo a Tazmi cuando te despiertes, Lin Kui no quiere usar la herramienta emperador. Porque no hay nada necesario, nada es más importante que la propia fuerza de uno, No, después de todo, T1 es más que un objeto extraño. Pensando en esto, Lin Kui también se apoyó en la cabecera de la cama y se durmió lentamente. No fue hasta el mediodía del día siguiente que Lin Kui estaba van 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 afuera de la puerta. Un golpe en la puerta me despertó. ¿A qué hora sigues durmiendo? No olvidaré que iré a la asamblea más tarde. Sar Ayu. Llamó a la puerta de Lin Kui, y cuando lo vio, parecía que Lin Kui acababa de despertarse y suspiró. Lo siento, dormí anoche. Un poco tarde. Infinite anime. Apertura del puño de roca que rompe el agua que fluye. Capítulo 94. Espera un minuto, cámbiate de ropa ahora mismo. Después de que Lin Kui terminó de hablar, cerró la puerta de inmediato y se quitó la ropa que se había ensuciado y manchado de sangre por la batalla de ayer. Ponte ropa limpia y ve al baño para empezar a lavarte. De pie frente al espejo, se arregló y con su ropa, Lin Kui abrió la puerta. De verdad, no debería ser ayer. Ve a la cama con este traje sucio. Al ver a Lin Kui vistiendo ropa limpia y fresca después de abrir la puerta, el rostro de Shaiou también mostró un toque de ira, entró directamente a la habitación, arrojó a Lin Kui al suelo y recogió la ropa sucia. Luego. Para Lin Kui, las sábanas, las almohadas y las fundas del heredón estaban abrazados en sus brazos. Le dio a Lin Kui una mirada fría y caminó hacia el primer piso. ¿Qué estás haciendo todavía? Baja y come. Shaiou parecía todavía aturdido arriba, Lin Kui no pudo evitar enojarse e inmediatamente gritó en voz alta. Frente. Lo siento, ahora mismo. Al ver que Shaiou de repente se enojó sin razón, Lin Kui también sintió un pequeño bulto en su corazón. No me atreví a preguntar la razón, así que fui directo, me senté en la mesa del comedor, tomé el pan y la mantequilla frente a mí, abrí la boca y le di un mordisco. Por otro lado, Tazmi y Ieas suspiraron y miraron el pan y los pepinos encurtidos en la mesa. Me sentí muy poco apetecible. Shaiou cen, todos los días. Arroz frito con fideos con mantequilla. Ah, ahora que no me falta dinero, ¿por qué no puedo comer algo de carne? Tanto Ieas como Tazmi no pudieron ayudar. Al mismo tiempo, suspiraron, pero no podían dejar de comer, ambos tenían una mirada amarga en sus rostros, recogieron el pan y la mantequilla y se lo comieron con leche. A pesar de que era el almuerzo, Shaiou lo preparó igual que el desayuno, lo que hizo que Lin Kui tuviera mucha curiosidad. Pero que Lin Kui no lo sepa, a Ieas, también tenemos mantequilla y pan para el desayuno. ¿Dónde está Chelsea? Ya salió. Lin Kui rompió el pan en su mano, recogió la mermelada de la mesa y les preguntó a los dos mientras la untaba. Bueno, salí temprano en la mañana y escuché que parece haber algo muy importante. Antes de que Tazmi y Ieas pudieran responder, estaban cubiertos de agua. Shaiou también salió, no de buen humor. Le dijo a Lin Kui. Dime, ¿por qué no comes primero? Lin Kui miró frente a él y no sabía lo que estaba buscando, preguntó Shaiou. ¿De verdad, qué debo hacer si no lavo la ropa sucia y las sábanas? Shaiou puso los ojos en blanco ante Lin Kui, caminó hacia la mesa del comedor, tomó un trozo de pan y mantequilla y se lo abrió en la boca. Tazmi, espera a que se cambien esas sábanas y Lin Kui. Asegúrate de lavar y secar la ropa. De todos modos. Debería tener unas vacaciones hoy. Shaiou le dijo a Tazmi mientras comía el pan en su mano, y una sonrisa apareció en su rostro. ¿Por qué quieres venir, pero? Es raro tomar un día libre. No lo hagas. Tazmi no dudó, rechazó directamente la propuesta de Shaiou, luego se puso de pie y planeó irse. Si ayudas a lavarlo y secarlo, entonces dale una sorpresa. Al escuchar las palabras de Lin Kui, Tazmi simplemente salió y retrocedió lentamente, y miró a Lin Kui con semicreencia. No. Envidia. Shaiou y Easteu encontraron uno, pero no puedo dártelo ahora. Pensando en los espíritus malignos que rondaban la mesa de la habitación, la esquina de la boca de Lin Kui también mostró una sonrisa orgullosa. De verdad. Ve ahora mismo. Tazmi miró a Lin Kui con una expresión en su rostro. Emocionado, salió inmediatamente corriendo. A través de la ventana, pudo ver que Tazmi ya había comenzado a hacer cosas antes de hacerse cargo de Shaiou. Y los tres de Lin Kui fueron directamente a la sede de Hunter después de comer.infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca capítulo 95 espera lentamente hasta que vengan algunas personas. Después del cuartel general de Hunter, los tres de Lin Kui también vieron el libro Lan en sus manos. Buenas tardes, Capitán, y Irias, Shaiou. Después de verlos a los tres, Lan también saludó a Lan de inmediato, y los tres comenzaron a caminar juntos, gradualmente. Entró en la habitación. Kuroki, Seleu, Vikitas y Poros ya se han sentado en esta larga mesa. Buenas tardes, Capitán, Lin Kui. Seleu, Vikitas y Poros ya se han sentado en la habitación. Después de ver a Lin Kui y los demás, Taz inmediatamente se emocionó y saludó a Lin Kui. Poros y Eiton también asintieron levemente y saludaron a Lin Kui y los demás. ¿Ya llegó el general Esders? Por cierto. ¿Qué vas a hacer hoy? Después de que la multitud se sentó durante unos diez minutos, y después de que pasó el tiempo de reunión, e Irias también esperó un poco, se impacientó y dijo impotente sobre la mesa. Tan pronto como Irias terminó de hablar, hubo pasos de zapatos de tacón alto afuera de la puerta. Lo siento a todos, llego tarde porque tengo información que controlar. Para expresarte. Lo siento, cenemos esta noche. Esders dio un paso adelante y le entregó a Lin Kui un mapa con una mirada de disculpa, les dijo a todos. Tengo una misión tan pronto, el grupo de ladrones en el sur de la capital imperial. El cazador necesita trabajar. La guardia de la ciudad imperial y el ejército no pueden manejarlo. Es un problema. Lin Kui abrió el mapa y, después de ver las marcas en el mapa y la explicación del terreno circundante, rápidamente determinó dónde estaba el objetivo esta vez. Y cuando Esders escuchó las palabras de Lin Kui, la esquina de su boca también mostró una sonrisa. Ver la versión subrayada. Por favor, lea el último capítulo de la novela. Capítulo 81. Destruir una ciudad, suficiente, 2, 4. Sí, el trabajo del cazador es hacer. Es imposible que lo hagan las tropas ordinarias y la guarnición. Cosas. Vamos, date prisa y termina antes de que cenemos. Después de que Esders terminó de hablar, inmediatamente salió y su gente lo siguió gradualmente. Después de subirse a los caballos, todos salieron de la capital imperial y corrieron hacia el cuartel general de los bandidos en las afueras de la capital imperial. Tomó alrededor de media hora, tiempo y todos llegaron al pie de una montaña. Mirando hacia arriba, era como una fortaleza, en la base, Lin Kui frunció el ceño. ¿Cómo puede un bandido ordinario tener los recursos financieros para construir una fortaleza tan grande? Esta es nuestra primera misión, no la arruines. Ve y muestra tu fuerza. No necesitas seguir con vida. Esders se acercó a Lin Kui y les dijo a todos con una sonrisa. Y cuando varias personas escucharon las palabras de Esders, asintieron y se dirigieron hacia la fortaleza en la mitad de la montaña. Vamos, ve más alto. Lugar. Lin Kui miró a Estés y montó su caballo hacia el otro lado. Fue a la ladera y ya conocía a Estés. Lin Kui también entendió en su corazón. Dos personas. Rápidamente llegó a la cima de la ladera y vio que la batalla ya había comenzado en la ladera no muy lejos, su rostro. Todos ellos no pudieron evitar sonreír. Parece que parece un poco excesivo dejar que nuestro poder de combate se ocupe de estos bandidos. Esders se acercó lentamente a Lin Kui y lentamente apoyó la cabeza en el hombro de Lin Kui. Ah, como un pequeño grupo de ustedes, no debería ser un gran problema atacar una ciudad. Infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca capítulo 96 Lin Kui sintió que el aliento salía de sus oídos y se acercó a Estés, pero no lo esquivó, sino que miró a Sayoui y Ieas con sorpresa, en cambio, mostró una leve sonrisa. Los dos dejaron de hablar lentamente y comenzaron a mirar a los miembros Hunter desde arriba. ¿Cuándo vas a atacar al ministro Ernest? Estés desapareció de repente. Con una palabra, Lin Kui no pudo evitar quedarse atónito por un momento. Necesito. Ayuda. Bueno, puedo deshacerme de ese tipo de inmediato. Mientras se convierta en algo. Esders abrazó a Lin Kui directamente en sus brazos y le habló al oído, lo que hizo que Lin Kui temblara. No es necesario. Puedo lidiar con Ernest yo mismo, y no planeo lidiar con eso ahora. Lin Kui se liberó de los brazos de Estés y dijo con una cara seria. ¿Por qué tienes una fuerza como esta? Gente, hace estas cosas por aquellos que están a punto de ser eliminados por los débiles. Eso es todo. Es verdad. No entiendo muy bien. Originalmente, su rostro no tenía expresión. Lin Kui, cuando escuchó las palabras de Estés, no pudo evitar reír. Ah, sí insisto en decirlo. No sé por qué. Si solo para pagar la infancia, el jefe de la aldea trajo bondad, entonces. Debería haberse pagado hace mucho tiempo. Los fuertes se comen a los débiles. La verdad, lo entiendo, pero solo eso. El mundo natural. La ley, no se aplica a la sociedad humana. Aún así. Es imposible ver a niños de unos pocos años peleando por comida en el montón de basura, y no soporto ver gente muriendo en las ciudades hasta que los cuerpos se pudren y apestan antes de ser descubiertos. No lo soporto por algunas razones políticas. Los muertos no quieren ser héroes. Tal vez solo quiero reducir la probabilidad de que estas cosas sucedan dentro de mi poder. Lin Kui miró el fuego continuo en la cabaña de enfrente. La emoción es normal. Dijo, la cara también. La expresión también. Lentamente se vuelve. Abajo. Esto también puede ser encantador, de verdad. Es muy emocionante. Entonces, ¿por qué no tratar con el ministro Ernest de inmediato? Es desvió la cara de Lin Kui ligeramente baja, y no pudo evitar estirar la mano para tocar la cara de Lin Kui. Sin embargo, Lin Kui se lo llevó inmediatamente. Ornest tiene que lidiar con eso y ponerlo en la parte de atrás. Ahora es el momento de comenzar a eliminar a los secuaces de Ornest. Solo esos. Los secuaces internos se desvanecen, infernales. Las circunstancias comienzan. Mejorando lentamente. Lin Kui también se puso de pie mientras hablaba, extendió su mano hacia este se tiró de esdes, Lin Kui luego se hizo a un lado. El bosque dio al caballo. Aunque. No lo entiendo muy bien, pero el imperio ha tenido reglas desde hace mil años, y los generales no se involucran en política. ¿Quieres romper esta regla? Esdes se dio la vuelta y se montó en el caballo. El equipo de cazadores ya se ha ocupado de los ladrones en la cabaña, y los dos también planean esperar en la intersección. Las reglas siempre hay que romperlas, y esta está destinada a ser la excepción. Lin Kui, mirando profundamente a esdes, montó su caballo y se fue, dejando a esdes sola. Parece un caso especial. Hay una alta probabilidad de que seamos hostiles. Mirando la espalda de Lin Kui alejándose gradualmente, apareció un toque de frialdad en el rostro de esdes, e inmediatamente siguió a su caballo. La primera misión del grupo, aunque es un poco exagerada, también les permite a los miembros del equipo conocer sus propias fortalezas. Y esdes también llevó a todos a un restaurante de alta gama cerca del palacio para comer según el acuerdo anterior. Cena de grupo. Se puede considerar. Yo estaba muy feliz, y me dejó. Todos se familiarizaron más con esta general aparentemente majestuosa y heroica. Debo decir que esdes, como líder, tiene un encanto único que también hace que Lin Kui se sienta un poco avergonzado. Infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca. Capítulo 97. Después de tres días de comer y beber, el cielo se oscureció gradualmente, hasta que Lin Kui regresó a casa y Tazmi incluso se durmió. Los tres también regresaron a la habitación. En un instante, ha pasado un año desde que Lin Kui mató a Brandt. Solo dos meses después de que se estableciera un TER, después de ese tiempo, esdes ya había regresado al norte para reprimir a la raza alienígena. El cazador también lo es estando completamente en manos de Lin Kui, justificadamente se convirtió en el líder del cazador. En un año, Lin Kui también se basó en sus derechos de caza para eliminar gradualmente a los secuaces del ministro Ernest. La situación en toda la capital imperial es mucho mejor que hace un año. Incluso en los barrios marginales en las calles, pocas personas morían de hambre, y los barrios marginales originalmente no tenían vida. Además, ante el gesto de Lin Kui, la gerencia de Lan se enojó un poco más. Existe en toda la capital imperial. Todas las organizaciones clandestinas también están en manos de a ellas. El ministro Ernest habló en la sala del tribunal y finalmente comenzó a atreverse a resistir a la gente. Todo esto todo iba de acuerdo con el plan de Lin Kui. La incursión nocturna y el ejército revolucionario también. Después del incidente en la arena de gladiadores, gradualmente se callaron y cometieron crímenes en la capital imperial. El número de veces también se ha vuelto. Menos. Feilu te recuerda. Tres cosas para leer, mira los últimos capítulos. Capítulo 82. Un ministro aislado, tres cuartos. An Ning Dao también desapareció gradualmente en la capital imperial después de la muerte del líder. La organización clandestina que originalmente estaba controlada por la gente también ha sido señalada por Lin Kui. Bajo el control de Ileas, el nuevo capitán de la guarnición también fue atendido por Tazmei. Y después de un año de ser perseguido por espíritus malignos, gradualmente volvió a su estado original y Lin Kui se lo entregó a Tazmei. Esdes fue enviado al norte para reprimir a la raza alienígena, y Lin Kui provocó en secreto que el pequeño emperador. En este momento, en el palacio, el ministro Ernesto estaba disfrutando de la comida con el pequeño emperador. Almuerzo. Su majestad, recientemente el general Lin Kui parece haber cruzado la línea como general militar. Está claro que no tengo la intención de seguir obedeciendo la voluntad de su majestad, y he recibido noticias de que el general Lin Kui tiene contactos estrechos con el cuartel general del ejército revolucionario occidental. ¿Alguien ha visto a soldados revolucionarios entrar y salir del general Lin Kui? Mansión. El ministro Ernesto no solo disfrutó de la carne en el plato como siempre, sino que bebió una copa de buen vino. Una expresión ansiosa apareció en su rostro, mirando el bistec en el plato, no tenía nada de apetito. Dado que Lin Kui dominó por completo al cazador, el poder del ministro Ernesto comenzó a reducirse seriamente. Hasta el día de hoy, además de mi propio control, a excepción de algunas fuerzas armadas, no hay más apoyo de sus fuerzas. Independientemente de, en la capital imperial, los funcionarios, generales y funcionarios públicos dependían de la gente, y en los últimos seis meses, Lin Kui usó varias excusas para capturarlos, decapitarlos e incluso asesinarlos. Y la organización clandestina en manos de An Ning Dao también se desconectó por completo de Ernest. Ministro, este asunto debería ser un rumor. El general Lin Kui ha hecho muchas contribuciones al imperio recientemente. También espero que las palabras del ministro presten un poco de atención e inexplicablemente perjudicaron a un ministro leal en el país. Quiero ser decapitado. El pequeño emperador bajó las manos. Una luz fría brilló en los ojos del cuchillo y el tenedor, y su rostro estaba tranquilo. Le dijo a Ernest. Y Ernest miró. Es diferente entre semana, el pequeño emperador también tiene una expresión de sorpresa en su rostro. Su majestad, no olvide, al principio, el anciano lo detuvo. Si no hubiera matado a mi hermano, no tendría la oportunidad de llegar al poder. Di. Así es, su alteza real la princesa Opelia. Las palabras amenazantes del ministro Ernest dejaron atónito al pequeño emperador por un momento, pero inmediatamente miró a Ernest con una expresión fría en su rostro. Realmente, su majestad es digno de los descendientes de la familia real, y pudo ocultarlo también durante tantos años. Mirando al pequeño emperador, se quedó en silencio, y Ernest también se volvió apetitoso al instante, su tenedor en su mano levantó directamente el bistec, se lo llevó a la boca y lo mordió. Pero el pequeño emperador tomó la servilleta y se limpió la boca con gracia, pero aún no habló. Infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca capítulo 98, pero mirando a los ojos de Ernest, también estaba lleno de odio. Como dijo Ernest de esa manera, el padre y el hermano del pequeño emperador fueron asesinados por Ernest hace unos años. Como descendientes de un emperador, debe haber más de dos personas, y el ministro Ernest también decidió dejar que el pequeño emperador Ophelia reemplazara a su hermano gemelo, el príncipe Ophilit, con una hija. Cuerpo. Finalmente en orden. Con la ayuda de los ministros, todos los linajes reales fueron asesinados por diversos medios y, al final, solo quedó Ophelia para ascender al trono como ella deseaba. Con respecto al general Lin Kui, las cosas deben considerarse por un tiempo. Después de todo, hay dos generales que lo apoyan. Incluso no hay forma de condenar fácilmente. Correcto. Al ver que el pequeño emperador aún optó por comprometerse al final, Ernest también dejó su tenedor y mostró su éxito. Sonrió. Lentamente se levantó del asiento, caminó detrás del pequeño emperador, le dio unas palmaditas al pequeño emperador y se levantó de la silla. No tiene que preocuparse por esto, su majestad, lo resolveré a mi manera. Mientras su majestad abra un ojo y cierre el otro, es como antes. Entonces, coopere bien con este anciano, para que el imperio siempre esté en manos de su majestad. Detrás del pequeño emperador, Ornés mostró una extraña sonrisa, su rostro gradualmente se volvió, horrible. Pero el pequeño emperador. Se quedó en silencio con un rostro inexpresivo, pero apretó los puños con fuerza, demostrando que estaba muy enojada en este momento. Entonces, el anciano no perturbará la comida de su majestad. De verdad, los chefs reales en el palacio recientemente. La cocina parece ser cada vez más superficial, y tengo que ayudar a su majestad a cambiar otro lote. Mientras Ornés caminaba afuera, escuchó las palabras, que hicieron que la cara del pequeño emperador Ophelia se viera completamente fea. El imperio solo puede estar en mis manos. Ese tipo Ernest es demasiado arrogante. En Ornés. Después de abandonar el palacio por completo, el pequeño emperador también estaba enojado y tiró toda la comida de la mesa al suelo. El rostro feroz ya no estaba oculto, y caminó directamente en dirección opuesta a la partida del ministro Ernesto. Poco a poco caminó hasta un lugar parecido a un estudio, tomó el bolígrafo que tenía en la mano y comenzó a escribir una carta. Lo entregó directamente a la puerta y el camarero le pidió a alguien que se lo enviara a Lin Kui. En la actualidad, Lin Kui está ayudando al pequeño emperador a enfrentarse a la capital imperial. Se han realizado muchos cambios, y al ver que la capital imperial parece haber cambiado, el pequeño emperador también está feliz desde el fondo de su corazón. Originalmente corrupta y obediente, ella era la única, pero bajo el poder de Ernest, se vio obligada a fingir que lo aceptaba. Y en el corazón de Opelia, Lin Kui no debe morir, eso es lo único que puede resistir la carta de triunfo de Ernest. Así que dale primero. Lin Kui avisó. En el cuartel general de Hunter en el otro lado, Lin Kui acaba de almorzar solo y regresó al cuartel general de Hunter. Además. Encontré la carta enviada por el pequeño emperador Ofelia, y simplemente la deslicé. El contenido, Lin Kui también mostró una sonrisa. No puedo evitarlo por fin, Ernest. Después de leer la carta en su mano, Lin Kui también la trituró, la arrojó a la basura e ingresó al sistema. Sistema de puntos de actualización anfitrión. Lin Kui mundo. Slash. Crimson Eyes físico. 47 puntos de mejora. Tos comida. 78. Habilidades. Agua que fluye roca cruz sin Fist 6, Wigluin de Slash y Niron Fist 5 Después de ver sus propios datos que eran completamente diferentes a los de hace un año, Lin Kui no pudo evitar sentirse feliz. Si la fuerza actual en el pasado se encontró con Dragon Transformation Brand hace un año, Lin Kui confiaba en que podría derrotar fácilmente a Brand, incluso si no tuviera que entregar el Dragon Killing Fist. Boom, boom, boom. Justo cuando Lin Kui estaba apoyado en la silla reclinable, En ese momento, llamaron a la puerta y luego Lan abrió la puerta. Lan llevó a Porus a la mesa de Lin Kui. Capitán, estamos de vuelta. Lea la versión subrayada de la novela Punto Infinite Anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca Capítulo 99 abajo. Capítulo 83. Raxasa 4 fantasmas, 4, 4. Lan sonrió y saludó a Lin Kui, mientras que Boros se inclinó levemente ante Lin Kui. Después de un año de llevarse bien, los miembros del equipo de cazadores han convencido completamente a Lin Kui y, básicamente, no rechazarán las órdenes de Lin Kui. Especialmente para Lan, escuché a Ieas decir por casualidad que Lin Kui una vez fue con Sheila por problemas, y sobre ellos formó en secreto Wildound. Además. Todos fueron destruidos por Lin Kui, y entre ellos, el payaso, Champ, también murió en las manos de Lin Kui. Esta fue también la razón por la que Lan estaba agradecida con Lin Kui al principio. Es un trabajo duro, regresen y descansen bien, es hora de ustedes dos mañana. De vacaciones. Boros también puede acompañar a su familia. Espera. Después de las vacaciones, habrá acción. Lin Kui se levantó, le dio unas palmaditas en el hombro a Lan y se fue inmediatamente después de hablar. El capitán es muy gentil. Pensé que era una persona difícil de tratar. Pollus ayudó a Lin Kui a limpiar rápidamente la mesa desordenada y luego él y Lan se fueron. Ah, no solo gentil, sino también muy especial. Lan sonrió y miró en dirección a Lin Kui, y caminó hacia el otro lado, solo a su lado. Boros se rascó la cabeza y no entendió a qué se refería Lan. Después de salir de la base de cazadores, Lin Kui también deambuló solo por la calle. En el camino compré unas galletas pequeñas del mismo tipo de pupila negra en una tienda de bocadillos, y estaba caminando por la calle mientras comía. Desde que se familiarizó con Eiton, Lin Kui también probó las pequeñas galletas de Eiton y también se enamoró de su sabor. No solo puede satisfacer el deseo de comer, sino también aumentar la ingesta de alimentos. En cuanto a Lin Kui, esta escena tranquila fue interrumpida de inmediato por una linda voz. Capitán. De verdad, el último paquete fue comprado. Lin Kui se dio la vuelta y vio a Eiton hinchando las mejillas con una mirada de enojo. Miró a Lin Kui. Bien. Lo siento, Eiton, come esto. Mira frente a ti. Mirando la pupila negra de la galleta en su mano, Lin Kui la agarró en su mano. La galleta se volvió a poner en la bolsa y se fue directamente. Compró la galleta pequeña y se la devolvió a la pupila negra. Gracias, capitán, pero esta vez debería estar de servicio. Aparecer tranquilamente en las calles de esta manera, viola las leyes del imperio. Eiton sonrió y miró a Lin Kui mientras comía las galletas en su mano. No te preocupes por estas pequeñas cosas, ¿cómo es tu trabajo con Shaiou? Ataque nocturno. ¿Se ha encontrado el cuartel general? Lin Kui agitó la mano, indicando a Eiton que no le importara. Lo encontré, pero ya no hay nadie allí. Debería haberme mudado a su lugar. Pero según el rastro, probablemente podamos resolverlo. Nosotros. Fan probablemente tenga ocho personas. Rastros. El alumno negro es tan rápido como una ardilla. Golpeó la galleta en su mano, también le explicó a Lin Kui. Bueno, parece que todo ha estallado junto, y puede estar muy ocupado la próxima vez. Al escuchar el informe de trabajo de Eiton, Lin Kui también mostró una sonrisa irónica, si no, el propio Lin Kui realmente no quiere molestar al ataque nocturno. Después de todo, hay personajes más trágicos en la obra original, que fueron utilizados por el ejército revolucionario y sacrificados. Personas. Pero no hay manera. Como estamos en el lado opuesto, Lin Kui no lo resolverá. Tarde o temprano, encontraremos a Lin Kui. Ah, debería estar muy ocupado en la parte de atrás, pero, finalmente puedo ver a mi hermana. Mientras Eiton hablaba, la expresión de su rostro también comenzó a volverse. Extraña y morbosa, una extraña sonrisa apareció lentamente en su rostro. Lin Kui lo sabía, Eiton solía inyectarse drogas para las tropas asesinas durante mucho tiempo. Cálmate, no te emociones demasiado, regresa temprano. Infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca. Capítulo 100 La amplia palma de Lin Kui dio unas palmaditas en la pupila negra. En su cabeza, también había un cabello corto y negro. Lin Kui. Estaba en mal estado, pero las emociones también fueron devueltas por Lin Kui. Y Lin Kui vio que la pupila negra volvió gradualmente a su estado original y caminó hacia su casa. Junto al palacio real, en Ornest Manor. El ministro Ornest estaba parado en el borde del alféizar de la ventana, con dos hombres y dos mujeres medio arrodillados detrás de él. Si Lin Kui estuviera allí, definitivamente lo reconocería. Estas 444 personas de aspecto extraño son verdugos privados del ministro Ornest, que pueden manipular a voluntad a poderosos artistas marciales. Además, hay muy pocos en el imperio que puedan. No confíes en el emperador, mata al emperador. Ustedes 4, váyanse de inmediato y maten a ese bastardo de Lin Kui. Recuerden el interior de la mansión. Todos, no dejen a nadie con vida. A todas las personas que me rodean mueren. En este momento, Ornest estaba lejos de su apariencia tranquila en el palacio. Ya no pretendía estar frente a su propia gente, su rostro estaba sombrío, miró al Raksasa muerto que estaba arrodillado en el suelo. Pensé en lo que hizo Lin Kui, todo tipo de cosas, pase lo que pase. En el palacio, acortó sus muñecas y cortó a todos los funcionarios de la capital imperial en un año. Todo hizo que la cara de Ernest comenzara a cambiar gradualmente. Mostrando una expresión horrible. Como se ordenó, entonces nos iremos ahora. Raksasa. Los cuatro fantasmas se veían feroces y enojados. El ministro, medio arrodillado en el suelo, asintió. Los cuatro también desaparecieron en la habitación al mismo tiempo. Mientras ese tipo muera, el poder en sus manos regresará lentamente. Mientras el emperador todavía esté en sus manos, este bastardo no podrá luchar. El rostro del ministro Ernest era sombrío al mismo tiempo, y la velocidad del cambio fue realmente sorprendente. En el otro lado Raksasa. Los cuatro fantasmas también se dirigieron hacia Linku y Manor. Oye, Suzuka, ¿por qué está tan enojado el ministro? Ese general. Pero, lo sé, escuché que tiene muy buena reputación en la capital imperial. Habla. El más joven de los cuatro fantasmas Raksasa. Cabeza de caballo, piel oscura plus. Vístase de una manera genial y deje que muchos hombres lo miren desde un lado. Y Matou no solo no se sintió incómodo, por el contrario, deliberadamente se inclinó y levantó el pecho, mirando a su gente, y lanzó dos guiños. No preguntes sobre el trabajo. La razón, solo hace el trabajo. Solo ejecutamos personas, no pidamos cosas superfluas. Antes de esperar a que respondiera la otra mujer entre los cuatro fantasmas Raksasa, un tío robusto con barba habló. Zutian dijo que sí, no te preocupes por sus asuntos, solo termina bien el trabajo. En ese momento, él habló, un hombre delgado y el más fuerte entre los cuatro fantasmas Raksasa, espinas humanas. Y justo ahora, el tío babudo y robusto era Zutian, uno de los cuatro fantasmas de Raksasa. En este momento, los dos también miraban juntos una pequeña mansión, con sonrisas sedientas de sangre en sus rostros al mismo tiempo. Feilu te recuerda, leyendo tres cosas. Capítulo 84. El precio, solo usa a tu vida, un cuarto. Ya que está funcionando, entonces no hay nada que pueda hacer. Al comienzo de la conversación, la chica también estiró la cintura, mostrando su buena figura y dejando que las personas que la rodeaban hicieran sonar un silbato. Los cuatro se separaron y se fueron en diferentes direcciones. En este momento, Lin Kui también se balanceó y tomó un montón de bocadillos del mercado. El patio estaba tranquilo todos los días, pero hoy se ha vuelto un poco sombrío. Tan pronto como Lin Kui entró en la mansión, sintió que algo andaba mal. Infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca. Capítulo 101. Un dos personas aparecieron repentinamente desde el costado de la puerta y atacaron a Lin Kui de izquierda a derecha. Solo volver a comprarlo. Los bocadillos son caros. Lin Kui los agarró a los dos y atacó sus brazos, mirándolos caer al suelo. Snack no pudo evitar suspirar. ¿Por qué a los hombres grandes les gusta tanto comer bocadillos? Es un desperdicio. Suzuka sintió la fuerza proveniente de su muñeca, con fuerza, sujetó su mano como pinzas de hierro, y la otra también sacó una daga por detrás. Intercambiaron miradas con el matón u opuesto, y los dos apuñalaron el cuello de Lin Kui y al mismo tiempo con dagas extremadamente complicadas. Abdomen. Los bocadillos no lo son. Solo las mujeres pueden comerlos. La fuerza en las manos de Lin Kui comenzó a aumentar, los dos contuvieron sus gritos y las comisuras de sus labios también mostraron una pizca de éxito. Sonrieron. Pero Lin Kui sostuvo las muñecas de los dos, sus manos repentinamente empujaron hacia adelante y la cabeza del caballo cayó como una cometa. La enorme fuerza hizo que la espalda de Suzuka tocara el suelo. Al mismo tiempo, hubo un clic y el césped original ya había comenzado a desvanecerse gradualmente. Agrietado. Suzuka escupió una gran bocanada de sangre y cayó al césped, y Matou también se sobresaltó cuando vio esto, miró el moretón en su muñeca y Lin Kui Suzuka lo arrojó al césped. Inmediatamente balanceándose en el aire, aterrizó directamente en la distancia de Lin Kui, y al mismo tiempo. También rodó un par de veces por el césped, luciendo un poco avergonzado. Y en este momento, a ambos lados de la casa solariega, Zutian y Hii también salieron de ambos lados. Al ver el estado miserable de Suzuka y Matou, los dos no tenían el menor gesto en sus rostros, sino que mostraban una sonrisa. Suzuka, Matou, ustedes dos todavía son demasiado débiles. De esta manera, ustedes dos, no pueden liberar el alma de este pobre bastardo. Para no sufrir en el mundo, vengamos. Zutian quitó las espinas y caminó directamente hacia el frente, su figura corpulenta de repente bloqueó la cabeza del caballo. Venid a liberar el alma. Zutian apretó los nudillos de sus manos y los crujidos seguían saliendo de sus manos. Corrió hacia Lin Kui con una mirada sedienta de sangre y miró al gran hombre con una mirada juguetona. El puño robusto agitó directamente a Lin Kui, pero la comisura de la boca de Lin Kui se convirtió en una sonrisa juguetona. Un arco fluido apareció en la palma de la mano, que parecía ser suave, el puño se estrelló directamente contra los cuatro fantasmas de Raksasa, Zutian. Sin ningún sonido, Zutian Jue parecía estar golpeando el algodón, y hubo un estallido de frialdad. El ciclón también se extendió con el puño de Lin Kui como centro. H.M.P.H., ¿qué pasa con este puño suave? ¿Estás menospreciándolo? Zutian miró a Lin Kui frente a él y había una gran brecha entre él y él, su puño y su rostro también mostraban un toque de ridículo. Pero Zutian se quedó sin palabras de inmediato y miró frente a Lin Kui con una expresión asustada. Crack, aplauso, aplauso. El sonido de los huesos rompiéndose continuamente de Zutian. Brazo al cuerpo circundante, continuó sonando. Zutian se arrodilló lentamente ante Lin Kui, frente a él, escupió una gran bocanada de sangre, e incluso algunos órganos internos se mezclaron con la sangre. Afortunadamente, la velocidad sigue siendo relativamente rápida. De lo contrario, la ropa se ensuciará. Lin Kui se hizo a un lado, el enorme cuerpo de Zutian cayó al suelo y también provocó una explosión de humo. Los bocadillos están esparcidos por el suelo, y tu vida será tuya para disculparte. Al ver las caras frente a él gradualmente los sorprendió a los tres, los ojos de Lin Kui se iluminaron. Además, apareció un brillo frío. No seas demasiado arrogante. Ji escuchó las palabras de Lin Kui e inmediatamente se apresuró, sus brazos comenzaron a crecer de manera exagerada y se lanzó directamente hacia Lin Kui. Originalmente tirado al suelo por Lin Kui, Suzuka también corrió de inmediato, y Matouya encontró la oportunidad de rodear a Lin Kui detrás de él. Esta vez, los tres también son tres. Finalmente entiendo que Lin Kui, el general más nuevo del imperio, no tiene ninguna fuerza. Cualquiera de nosotros puede lidiar con eso solo. Por el contrario, incluso si los cuatro trabajáramos juntos, dadas las circunstancias, no estábamos seguros de poder lidiar con Lin Kui. Infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca Capítulo 102 en este momento, después de que Lin Kui matara a Zutian. Los tres también sintieron la presión y cooperaron después de una larga ausencia. Pero no importa cuán feroz y extraño ataque el trío, fueron completamente bloqueados por el arco que fluye en las manos de Lin Kui. En manos de Lin Kui, el arco fluido comenzó a cambiar gradualmente, que era diferente del pesado y tranquilo anterior. La fuerza del puño era completamente diferente y ya no defendía pasivamente a las tres personas. Ofensiva. En cambio, comenzó a atacar, y mientras recibía tres puñetazos y patadas de los tres, sus manos no tardaron en golpear las espinas. Al principio, Thorn apenas podía parar, pero gradualmente Thorn sintió el puño de Lin Kui, que se volvió más y más pesado. Este tipo no dio lo mejor de sí al principio. He sintió la presión ejercida por el puño de Lin Kui, y su rostro cambió mucho, y hace mucho que había perdido la expresión tranquila que tenía antes. Por el contrario, su rostro se volvió feo gradualmente y Lin Kui comenzó a golpearlo en todo el cuerpo. Esta vez, He finalmente sintió el Zutian anterior. El puño de Lin Kui no es tan suave como dijo Zutian, y cuando las espinas se abren, es como las olas embravecidas del mar. Incluso si golpea su propio brazo, la fuerza del puñetazo puede penetrar a través de la columna vertebral y de todo el cuerpo. Y esto hizo que fuera demasiado tarde para que Kui pensara en qué tipo de artes marciales usaba Lin Kui. De repente, Kui sintió que su cuerpo había sido cortado por una cuchilla afilada. Antes de que Thorn pudiera reaccionar, vio que sus manos y brazos volaron hacia el cielo y ni siquiera sintió el dolor. La columna vertebral. Suzuca miró la incisión de la espina cuidadosamente cortada, sus brazos también se sorprendieron y gritó. Por otro lado, Matou tenía una mirada de miedo, miró a Lin Kui y retrocedió a algunas posiciones. Fue solo en este momento que Suzuca Trio 3 se dio cuenta de que Lin Kui, antes de que se cambiara el arco de agua en la mano, el color azul se convirtió en un arco rojo. Y parece que no hay nada alrededor de las palmas de Lin Kui. Las tres personas de Suzuca sintieron una ola. Viento persistente. ¿Qué? Aunque Thorn se había dado cuenta hace mucho tiempo de que había perdido ambos brazos, el dolor aún se sentía cuando sus brazos cayeron al suelo y su cuerpo sintió un dolor intenso. Lea la versión subrayada de la novela, Descárguela. Capítulo 85. La última carta de Ornest, 2, 4. Ministro. Los verdugos privados tienen tan poca columna vertebral. Las cejas de Lin Kui se fruncieron cuando vio el cuerpo de Suzuca frente a él llorando y llorando. En ese momento, Suzuca lo miró y retrocedió gradualmente. La cabeza de caballo también dejó las espinas tan pronto como apretó los dientes y corrió hacia la dirección opuesta a la cabeza de caballo. En este momento, los dos ni siquiera tuvieron tiempo de considerar si la misión podría completarse, por lo que corrieron en dos direcciones diferentes. Al ver esto, Lin Kui se movió de inmediato y el césped bajo sus pies se hizo añicos. Lin Kui ya tomó la delantera frente a Ji y golpeó la cabeza de Ji con un puñetazo, rojo y blanco. El líquido manchó inmediatamente el césped. Mirando a los dos corriendo en dos direcciones diferentes, Lin Kui respiró hondo y exhaló una nube de vapor blanco. El arco rojo continuó girando alrededor del brazo de Lin Kui. Uno tras otro, los ciclones persistentes envolvieron a Lin Kui. En su mano derecha, miró hacia otro lado. Suzuca, Lin Kui arrojó todos los ciclones directamente. Este entrenamiento Wirlwind Slashin Iron Fist a cuatro, naturalmente comprende una técnica, puede condensar y comprimir el puño Wirlwind Slashin Iron Fist y lanzarlo a la distancia. Sin embargo, el poder de las palabras se reducirá considerablemente con la distancia, pero Lin Kui los inspeccionó visualmente a los dos, la distancia no es muy lejana. Este movimiento es suficiente para matar a Suzuca. Por otro lado, Suzuca sintió la extrañeza detrás de ella y giró la cabeza para echar un vistazo. El ciclón también. Acababa de llegar al lado de Suzuca, y el ciclón afilado de repente giró. Suzuca se sorprendió. Bajo su mirada, la cortó en algunos pedazos. El cadáver cayó al suelo junto con la sangre roja brillante. Suzuca. Realmente un monstruo. Matou también notó la extrañeza detrás de él y observó a los tres compañeros detrás de él siendo tratados por Lin Kui uno tras otro. El pánico en mi corazón también se ha magnificado infinitamente, y corrí hacia la distancia con la velocidad más rápida. Mientras vayas a un lugar donde hay mucha gente, el general del imperio no debe ser asesinado en público. Correcto. Infinite Anigme. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca. Capítulo 103. Corriendo más allá del equipo de guardia, en la calle, Matou miró hacia atrás y rápidamente entró en la multitud de residentes. Pero antes de que Matou redujera la velocidad, de repente apareció a su lado en un instante frente a él. El hombre hizo que Matou cayera al suelo asustado. Las personas de los alrededores vieron cómo caían al suelo. La niña, y con una mirada fría en su rostro, Lin Kui también miró. Y la cabeza de caballo, mirando a su alrededor, respiró aliviado, se levantó lentamente del suelo y comenzó a retirarse hacia la parte de atrás. Justo cuando Matou vio que Lin Kui no actuó y estaba a punto de darse la vuelta y continuar escapando, Lin Kui de repente. Dio un paso adelante y agarró la cabeza y el cuello del caballo, y lo levantó en el aire. Es el cerdo gordo de Ornest el próximo. La palma de Lin Kui estaba tan muerta como una pinza de hierro, se estranguló la cabeza y el cuello, ignorando la expresión del dolor de cabeza y el sufrimiento del caballo. Después de que la voz de Lin Kui cayera, aplastó directamente la cabeza y el cuello del caballo y lo arrojó al suelo. Al ver la muerte súbita, la multitud de espectadores también exclamó, y un hombre con uniforme militar entre la multitud vio esta escena. Su rostro también estaba lleno de pánico, inmediatamente. Rodó, se arrastró y corrió hacia la distancia. Después de encargarse de los cuatro fantasmas Raksasa, Lin Kui gradualmente mostró frialdad en su rostro. No esperaba no haber tomado la iniciativa de buscar problemas con Ernest y, de hecho, fui el primero en encontrar problemas. Con una mirada fría en su rostro, Lin Kui también caminó de inmediato hacia la sede de Hunter. Existe. En el corazón de Lin Kui, Ernest debe morir hoy. En Ernest Manor, el hombre que había salido del mercado presa del pánico y corrió hasta el exterior de Ernest Manor. Ministro. Ministro. Su excelencia. Después de saludar al mesero, empujé al mesero y corrí a la mansión, llamando al ministro Ernest. ¿Qué le pasa, oficial Penop, con tanto pánico? Ernest, que estaba probando bocadillos en la sala de estudio, escuchó que alguien lo llamaba constantemente afuera de la puerta. Inmediatamente, abre la puerta. Empujándola para abrirla, frunció el ceño cuando vio al oficial pateando y haciendo callar afuera de la puerta. Su excelencia, el general Lin Kui mató a sus cuatro fantasmas Raksasa en el mercado. Oficial Penop con una palabra, Ernest, que tenía un bocadillo en la boca, quedó atónito por un momento, y su mano. El pastel también se cayó. Con una mirada de incredulidad, miró al oficial frente a él con incredulidad, sin saber qué decir. Además, el general Lin Kui dijo en público en el mercado que el siguiente será el turno del ministro. Tan pronto como la voz del oficial Penop cayó, la cara del ministro mostró gradualmente ira y presionó con fuerza la cara del oficial. Lanza un puñetazo. Traiga directamente a esta persona aquí el oficial de propinas, lo disparó a cinco o seis metros de distancia. Esto es malo. Ni siquiera puedes matar a los cuatro fantasmas Raksasa. Ese tipo. Bien. El ministro Ernest tenía una cara sombría, salió del estudio y encontró al ama de llaves en la mansión. Ve inmediatamente a informar al general Bude que vaya al templo del puño imperial, y recuerda traer al ejército contigo. La razón. Hablemos de eso. El general Lin Kui amenazó su vida. Mientras me digas eso, ese tipo estúpido y terco definitivamente vendrá. Además, estoy enviando una carta al general Esvers en la frontera norte, explicando el significado. Ernest agarró el cuello del mayordomo y caminó apresuradamente hacia las profundidades de la mansión. Yendo todo el camino hasta las inmediaciones de una rocalla, empuja la rocalla a un lado. En el segundo piso, hay un túnel espacioso en el interior. Aparece frente a Ernest. Y el mayordomo ya había dejado la mansión a caballo y se dirigió hacia la mansión del general Bude de acuerdo con los deseos de Ernest. Infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca Capítulo 104 Este túnel sigue siendo útil después de todo. Afortunadamente, cabe uno hace cinco años. Ve al templo del puño imperial. Túnel, o tendrás que esperar a morir. Bastardo apestoso, después de este incidente, definitivamente será asesinado. En el túnel debajo de la rocalla, la figura hinchada de Ernest siguió trotando en el túnel. La falta de ejercicio a largo plazo y la alimentación diaria han engordado mucho a Ernest, y se apoyó contra el túnel jadeando después de no correr por un tiempo. Gritó en voz alta. Y en este momento, Ernest solo se dirigía al templo del emperador puño, nadie sabía que el templo del emperador Ernest era la última carta del ministro Ernest. Los maestros de Ernest son básicamente proporcionados por el templo del puño imperial, mientras que el ministro de Ernest solía ser discípulo del emperador cuantemple. El actual abad del templo del puño imperial también es un antiguo hermano mayor. Aunque su fuerza es fuerte, no fue seleccionado originalmente como abad. Además, Ernest confió en el poder que tenía en sus manos para permitir que su hermano mayor se convirtiera en abad como él deseaba. Feilu te recuerda, leyendo tres cosas. Capítulo 86. El templo del emperador Juan, tres cuartos. Y este Temple of Kings Boxing es también la última carta oculta de Ernest. Al mismo tiempo, en aras de ser conservador, el ministro Ernest también pidió a sus subordinados que notificaran a los dos generales imperiales, Buda y Esters. Shaiou va a llamar a todos los miembros a la sede, hay una tarea urgente. Eias fue y le dijo a Tazmi que trajera a todos los miembros de la guarnición de inmediato. Rodea la residencia del ministro Ernest, y nadie puede entrar o salir. Lin Kui entró en la sede del cazador e inmediatamente vio a Shaiou y a Eias, e inmediatamente les dijo. Tarea urgente. Deja que Tazmi vaya y rodee la mansión de Ernest. Hizo. Y Eias tenía tres preguntas en su rostro, pero tenía una mirada perpleja en su rostro. En este momento, su expresión cambió. Miró a Lin Kui en estado de shock. Sí, es hora de acabar con el maldito tipo hoy. Lin Kui tomó un sorbo del té sobre la mesa y una luz fría brilló en sus pupilas. Tanto Shaiou como a Eias. Recuperándose gradualmente del susto, los dos se miraron y asintieron, y se alejaron trotando del cuartel general del cazador. Aproximadamente media hora después, Shaiou trajo a todos los miembros de Hunter, incluidos Lan y Poros, que estaban de vacaciones. Todos tenían una mirada de perplejidad en sus rostros, y no sabían por qué Lin Kui tuvo que llamarlos a todos durante estas raras vacaciones. Hoy. Fui ejecutado personalmente por el ministro Ernest, atacado por cuatro fantasmas Raksasa, y los cuatro fueron asesinados uno tras otro. Ahora. He dominado docenas de evidencias de corrupción, soborno y asesinato de ex ministros por parte del ministro Ernest. No hay necesidad de un imperio en absoluto. Juicio, mata a este tipo antes de erradicar al ejército revolucionario. Al escuchar las palabras de Lin Kui, todos no pudieron evitar mostrar incredulidad. Si alguien más dijera esto, varias personas incluso pensarían que Lin Kui era un lunático. Porque mientras la gente en el imperio pueda entender el poder del ministro Ernest en la capital imperial. Aunque la mayoría de ellos han sido cortados por Lin Kui ahora, las fuerzas restantes no pueden hacer olas. Pero el canciller Ernest. Detrás de escena, pequeño emperador, si Lin Kui matara a Ernest, el pequeño emperador molestaría a Lin Kui. Esto también hizo que todos entraran en pánico. Eso. Trata al ministro Ernest así. El capitán no se meterá en problemas. Poros levantó la mano y le dijo a Lin Kui con un tono ligeramente vacilante. Y las palabras también hablaron al corazón de todos. ¿No lo crees? Infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca. Capítulo 105. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Lin Kui, el ex cazador. Todos, dijeron lentamente. Absolutamente creo en el capitán. Correcto, Xiao Ke. Se le huyó y quita sostuvo a Xiao Ke en sus manos con una gran sonrisa en su rostro. Además, deja que la gente que te rodea se sorprenda. Aparte, Lan también mostró una sonrisa. Como estoy bajo el mando del capitán, naturalmente tengo que obedecer las órdenes. Kuroko murmuraba mientras comía las galletas, abrió la boca y dijo. Cuando todos lo escucharon, se miraron y sonrieron, y siguieron a Lin Kui fuera del cuartel general de Hunter. Caminando todo el camino, no tomó mucho tiempo llegar a Ernest Manor. Fuera de la puerta. Y justo cuando el grupo salió de Ernest Manor, Tazmi también rodeó la mansión con la mayoría de los miembros de la guardia de la ciudad imperial. Tazmi. También estaba vestido como un sirviente sosteniendo en su mano. El chico estaba arrodillado y temblando. Esta persona fue a avisar al general Bude para informar al ama de llaves, y cuando planeaba regresar a la mansión, Tazmi lo reconoció y lo arrestó. Lin Kui, aquí y aquí. Desde la distancia, vi a algunas personas de Lin Kui, cuando llegaron, Tazmi también lo saludó. Este tipo. ¿Quién? Alguien de la mansión. Lin Kui lo miró y se arrodilló en el suelo, el ama de llaves lo ignoró y planeó caminar directamente a la mansión. Pero Tazmi lo hizo. Lo empujó detrás de él, y al otro lado de la mansión, una sirvienta se vistió, la chica también salió lentamente. Los miembros de la fuerza policial circundante inmediatamente bloquearon su camino con sus espadas. Ese tipo, Ornest, ya se escapó. Escuchó el viento de antemano y supo que vendría. La criada agitó suavemente su mano derecha hacia su rostro, y un leve humo rosado llenó su rostro. Cuando el humo se disipó, mostró otra cara, con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Chelsea. Realmente quiero hacerlo. Ah, Lin Kui. Al escuchar que esta chica conocía a Lin Kui, la detuvo originalmente. Varios miembros de los guardias en el camino también se apartaron de inmediato. Todo el mundo era tan heterosexual, al ver a Chelsea a precipitarse en los brazos de Lin Kui. Excesivo. Hablaré de eso más tarde. Solo dije que Ernest se escapó. ¿A dónde fue? Lin Kui sacó a Chelsea a de su cuerpo frente a él, con una cara seria, sacó a Chelsea a y dijo. Este también. Acabo de recibir la información hoy, no sé exactamente cómo irme. Pero tengo buenas pruebas, debo hacerlo. Corrí al templo del puño imperial y me escondí. Templo del puño imperial. El ministro Ernest es el más grande. Confiado en. Chelsea a, como una niña, sostuvo el brazo de Lin Kui, sacudió el brazo de Lin Kui y dijo con orgullo. Parece querer. Lin Kui me elogió en general. Ya veo. Bueno, eso explica por qué. Hay tantos expertos del templo del puño imperial alrededor. Frotando superficialmente el cabello de Chelsea a, Lin Kui miró a Shen Jing, se dijo la mansión. Lan, templo del emperador Quan. Ubicación, ¿sabes? Está en una montaña al sur de la capital imperial, no muy lejos. Al escuchar la pregunta de Lin Kui, Lan respondió de inmediato y señaló a Lin Kui en una dirección. Chelsea, vuelve y descansa bien, espera. Vuelve. La próxima batalla no es adecuada, y ya ha ayudado mucho. Lin Kui. Al tocar el cabello de Chelsea, una sonrisa apareció en su rostro. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca. Capítulo 106. Chelsea también estaba muy satisfecho, abrazó los brazos de Lin Kui y puso su cabeza sobre el pecho de Lin Kui. Vuelve temprano, haz un poco de té negro, etc. Por supuesto que estará listo. Ese. Chelsea salió de los brazos de Lin Kui, hizo una mueca a Sai Yu detrás de él y miró con aire de suficiencia. Caminó hacia las otras personas en la dirección opuesta. Tazmi mató al ama de llaves, deja que los guardias regresen. Entonces solo unos pocos de nosotros iremos. Da la casualidad de que no he visto el templo Yuan Kuan en tanto tiempo en la capital imperial. Tan pronto como la voz de Lin Kui cayó, Tazmi tiró de su cintura sin expresión. Los espíritus malignos lo perseguían y le cortó la cabeza al mayordomo con una espada. Junto con, los miembros de los cazadores montaron sus caballos y corrieron juntos en la distancia. El ama de llaves también salpicó el suelo. La sangre se tiñó de rojo. Para leer la versión subrayada de la novela, lea el último capítulo En el camino, Lin Kui llevó al cazador y su grupo, y también llegó al pie del templo Yuan Kuan. Este es el templo Yuan Kuan, es tan alto. Sayou miró el enorme templo cubierto por nupes y niebla, y no pudo evitar exclamar. Capitán, el camino cuesta arriba está justo a su lado. Lan va a... Lin Kui habló a su lado, pero Lin Kui no respondió a las palabras de Lan, sino que miró a Lan y señaló el camino. Vamos, parece que hay algunos problemas por delante. Originalmente, todavía estaban desconcertados por las palabras de Lin Kui, pero después de pasar el templo Yuan Kuan, deben pasar por la carretera. Al ver a la escolta bloqueando el único camino, el general Wood, el cazador y su grupo, no pudieron evitar sobresaltarse. Al mismo tiempo, entiendo lo que dijo Lin Kui antes. General Lin Kui, regrese. Con un rostro inexpresivo, Wood se paró no muy lejos de Lin Kui y dijo. General Wood, quítese del camino. Hoy, el templo del puño imperial. Debemos subir. Mirando la identificación de Wood de frente a él, Lin Kui no tenía la confianza para convencerlo de que se fuera, pero tampoco pudo convencer a Lin Kui de que se fuera. Al ver esta escena, el cazador y su grupo también se prepararon para la batalla. Después de un año de correr, todos también tenían un entendimiento básico entre sí. Los generales no se dedican a la política. Esta regla se estableció hace mil años. Incluso si se condena al ministro Ernest, no habrá ningún general con el que tratar. No arruines tu brillante futuro, vete rápido, las cosas de hoy pueden considerarse como novistas. Uno tras otro es como una serpiente delgada. La corriente eléctrica parpadea constantemente alrededor del general Wood. En este momento, parecía que estaba listo para la batalla, como si Lin Kui no se retirara, Wood definitivamente tomaría medidas. Es realmente pedante, y las reglas lo son todo. Depende de la gente cambiar. Ahora eso. Si no te retiras hoy, entonces no puedes culparlo. Cuando Lin Kui tomó la iniciativa de bajarse de su caballo, los cazadores y todos los que estaban detrás de él también desmontaron directamente. Miles de personas el equipo, después de ver a los miembros del cazador en este momento, no pudo evitar dar un paso atrás. Después de que se estableciera el cazador de la Fuerza Policial Especial hace un año, no importa cuál sea la A, en política y en el ejército, he oído que todos los cazadores son enviados imperiales. Y todos están formados por gente muy buena y poderosa en el imperio, y el responsable es aún más el capital imperial. Un novato que puede rivalizar con Lin Kui, los dos grandes generales del imperio. Durante un tiempo, el lado de Lin Kui tenía menos de 10 personas y 10 escuadrones, y en términos de impulso, reprimió a unas 2 o 3 mil personas al frente, el equipo de escolta. Y el general Wood, que ha sido famoso durante mucho tiempo, naturalmente comprende la clave de la moral, y es un tabú para los militares tener miedo antes de luchar. Wood también. Inmediatamente gritó en voz alta, originalmente flotando. Xiao Xiao comenzó a reunirse en los brazos de Wood. Punto Infinite Anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca. Capítulo 107 En este momento, el cielo originalmente despejado también cambió de color, y nupes de tormenta negras comenzaron a flotar en el cielo, y había luces de trueno parpadeando en el interior. Eso es todo. Poder ser llamado uno de los dos hombres más poderosos del imperio junto con el general Esters. Sé capaz de controlar el clima. Teigutor está enojado. Mirando el cielo que estaba completamente envuelto en nupes oscuras, Lam volvió a dejar el libro detrás de ella, luciendo sorprendida. Aunque la gente estaba más o menos sorprendida, en este momento se recuperaron gradualmente. Y los oficiales del lado de la escolta, también. Después de ver el cielo. Después de la mutación, la moral también. Se levantaron. Estoy preguntando de nuevo, ¿estás seguro de que no te irás? Aunque había un rugido constante de truenos en el cielo, Bude estaba lleno de ira, las palabras aún llegaron a Lin Kui. Bueno, Ernest debe morir hoy, y el mando de la Fuerza Especial de Policía Cazador está en sus manos. Su Majestad también ha dejado claro que la guarnición, en el ejército. Si no puedes hacerlo, puedes dejar que los cazadores se hagan cargo en tu nombre. Dado que esta persona tonta y leal no se atreve a matar a Ernest, entonces está bien dejarlo ir. El arco que fluye en las palmas de Lin Kui también se envolvió alrededor de sus manos, mirando a Bude y de pie en el lado opuesto, no por eso. Un cambio repentino en el cielo, una visión causó miedo. Cortejar la muerte. Los más odiaban escuchar a otros, decir que él es estúpido y leal. Bude, en este momento, las venas azules estallaron en su frente y la luz del trueno siguió cayendo del cielo, golpeando a Lin Kui. Vamos a separarnos, vayamos primero. Reunámonos en la entrada del templo del puño imperial. La mano derecha se dispersó y dejó caer fácilmente. Lei Guang, Lin Kui giró la cabeza y habló con las pocas personas detrás de él, luego tomó la iniciativa para correr hacia el general Bude. Y detrás de Lin Kui, los cazadores y el grupo también asintieron y se dirigieron directamente hacia la multitud con las herramientas imperiales en sus manos. Son invencibles en el camino, y no hay nadie que pueda detenerlos. Viven en la capital imperial todo el año. Los guardias han perdido a sus soldados hace mucho tiempo. Hay sangre. No pudo resistirse a los miembros cazadores que habían experimentado batallas grandes y pequeñas, entre ellos, Eiton y Lin ya habían tomado la iniciativa para abrir un camino. Los tres de Sayoui 3 también abrieron un camino para alcanzar a los dos. Si el grupo insistía en matar a estos soldados de escolta, solo sería cuestión de tiempo. Y también entendemos que el cazador y su grupo se están mirando en este momento, inconscientemente. Además, nadie tiene la intención de detenerlos, sino que retrocedan por un camino. Naturalmente, el general Bude no podía saber sobre estas cosas en este momento, pero había muchos lamentos detrás de las dudas. Sin embargo, esto no significaba que el general Bude pudiera preocuparse por las cosas en este momento, porque Lin Kui ya había llegado al frente en este momento, y los dos golpeaban constantemente los puños. El arco de agua que fluía golpeaba constantemente con la luz del trueno, con los dos de pie. El lugar era el centro, y el piso también comenzó a agrietarse y se derrumbó gradualmente. Finalmente, dos truenos gigantes cayeron sobre el cielo uno tras otro. Los dos talentos se separaron, poniendo fin al principio. La confrontación cuerpo a cuerpo. Este tipo es realmente humano. Solo ha pasado un año. Con el tiempo, la fuerza ha crecido mucho. Progreso. Este tipo de fuerza es como un monstruo, como una persona. Especies peligrosas. But miró el guante original intacto en su mano, pero debido a la confrontación física con Lin Kui, se ha vuelto. Andrajoso. Mirando debajo de la armadura rota, la sangre ya goteaba del puño ya magullado. Sorprendido por la fuerza de Lin Kui, But se quitó gradualmente la armadura de la mano, a excepción del equipo del dios de la mano, But se quitó la armadura rota, incluidos los guantes. También dejé en claro en mi corazón que no podía tener un combate cuerpo a cuerpo con Lin Kui. En este momento, Lin Kui también negó con la cabeza y estaba ligeramente paralizado. Con ambas manos, los dos no estaban peleando de cerca. Solo Lin Kui se aprovechó. Al ser capaz de controlar la herramienta del emperador del trueno y el rayo, la palma de Lin Kui estuvo ligeramente entumecida por un tiempo. Feilu te recuerda. Tres cosas para leer, mira los últimos capítulos. Capítulo 88. La ira de Thor. Invicta al emperador del trueno, un cuarto. Aunque sus palmas estaban ligeramente entumecidas, Lin Kui entendió que But. La situación era peor que... Al ver que los puños de But ya estaban abiertos, Lin Kui no pudo evitar mostrar una sonrisa. Infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca. Capítulo 108. Pero esta sonrisa, en los ojos de But, se insertó en el corazón de But como un cuchillo afilado, y But no pudo evitar sentir que Lin Kui se estaba burlando, era el general más poderoso de este imperio. No seas demasiado arrogante, no sabes quién gana y quién pierde. But miró a Lin Kui con una sonrisa en la comisura de la boca, sus brazos parpadearon con relámpagos persistentes y el cielo constantemente acumulaba relámpagos en sus brazos. Una persona que no es una mala persona, pero debido a su integridad y elección pasada de moda, eligió la ignorancia y la lealtad para convertirse en víctima del imperio. En algunos sentidos, es una persona bastante triste. Mira a But. Un relámpago salió de sus brazos, Lin Kui suspiró, con las palmas de las manos. El arco de flujo apareció de nuevo. H.M.P.H., el significado de la vida aún no es un momento para comentar. Espera. Sobrevivamos a este movimiento. Cuando But escuchó las palabras de Lin Kui, resopló con frialdad, y But comenzó a apretar la luz del trueno en sus brazos en una enorme bola de trueno, y la bola de trueno todavía se estaba comprimiendo y condensando. Las nubes de tormenta en el cielo también arrojan constantemente luz de trueno hacia la bola de trueno en la mano de But. El aire circundante y el suelo comenzaron a vibrar continuamente debido a la enorme energía de la bola de trueno, e incluso el aire vibraba constantemente. Al ver la visión en todo su cuerpo, la cara de Lin Kui cambió gradualmente. Se dignificó, exhaló una nube de vapor blanco y el agua fluyó en sus manos. Los arcos se vuelven más brillantes. El suelo parece estar bajo los pies. También se agrieta gradualmente debido al cambio del arco de flujo. Puede ser llamado el tipo de vida más corta entre los generales imperiales. Al mismo tiempo, la vibración en el aire desapareció. Al mismo tiempo, el tamaño original del cubo. Las bolas de trueno también se comprimen en. Del tamaño de una pelota de baloncesto, había una sonrisa en el rostro de But, y But empujó la bola de trueno directamente frente a él. Del tamaño de un cubo, el rayo en forma de racimo brilló con un rayo y se precipitó hacia Lin Kui desde la bola de rayos. La velocidad fue tan rápida que incluso Lin Kui casi no reaccionó. Afortunadamente, estaba preparado de antemano y el arco que fluía en la mano de Lin Kui seguía ondeando con sus palmas. Este enorme rayo tipo racimo se bloqueó firmemente frente a Lin Kui y se mantuvo en las manos de Lin Kui. El arco que fluía se dividió y se convirtió en pequeñas serpientes de trueno dispersas. ¡Bum, bum, bum! Cada vez que Lin Kui agitaba la palma de su mano, Lin Kui desmantelaba un relámpago y lo dispersaba detrás de él o en el suelo a su lado. Después del fuerte ruido, aparecieron agujeros de diferentes tamaños en el suelo. Y estos no fueron vistos por el general Wood en absoluto, su rostro estaba lleno de promesas, pensó que era el más fuerte. También tenía mucha confianza en su último movimiento, y no pensó que Lin Kui fuera capaz de bloquearlo con sus manos desnudas. No fue sino hasta un momento después que la bola de rayos en la mano de Wood se disipó gradualmente, y el rayo de racimo se disipó gradualmente. Solo entonces Wood vio la apariencia del suelo frente a él. Un largo barranco apareció frente a él, además de docenas de baches de diferentes tamaños a su alrededor, mientras que Lin Kui se paró frente a Wood. Sin mencionar que en el suelo plano, la atmósfera de repente se volvió silenciosa, el cielo. El trueno en las nupes oscuras se hizo más fuerte en este momento. ¡Qué monstruo! Sospecho un poco. ¡Qué especie súper peligrosa! Wood miró a Lin Kui con una expresión tranquila frente a él, y su rostro se volvió gradualmente más digno, una pequeña luz de trueno comenzó a brillar bajo sus pies y comenzó a flotar lentamente en el aire. Sin embargo, hoy. No puedo ir al templo del puño imperial. Después de que la voz de Wood cayó, toda la persona ya estaba flotando en el aire, mirando a Lin Kui y dijo con orgullo. Debido a esta nube tormentosa, tengo tanta confianza. Puedes parar. No dejes que suba la montaña. Al ver las nupes de tormenta parpadeando en el cielo, Lin Kui no pudo evitar sentir que su cuello comenzaba a dolerle un poco. En la mano derecha, el arco que fluye comenzó a ser cubierto gradualmente por el arco rojo, y todo el cuerpo de Lin Kui comenzó a volverse más nítido. Dibujando un círculo con ambas manos, dos arcos de diferentes colores comenzaron a envolver los brazos de Lin Kui, girando continuamente. Déjame, romper esta confianza. Lin Kui se miró condescendientemente a sí mismo a Wood, los músculos de sus piernas explotaron con fuerza, saltó en el aire y alcanzó la misma altura que Wood en un instante. Al sentir la diferencia en el aura de Lin Kui, ese tipo de sentimiento agudo y pesado, Wood también retrocedió de inmediato. No creo que Lin Kui pueda atacar a voluntad en el aire. Después de todo, Lin Kui no tiene la herramienta de un emperador y, como ser humano, ciertamente no puede volar. Infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca capítulo 109 Pero Wood se equivocó al final, Lin Kui Mu, en absoluto, y entre ellos, Thunder Cloud. Wood. Vi que estaba recostado en el aire, de espaldas al suelo, y flotando en el aire, sus manos ya se habían condensado para completar los colmillos cruzados, los puños que matan dragones y el cielo. Un momento. Todo el cielo se aclaró en un instante, volviéndose con la misma apariencia que antes, Lin Kui también cayó lentamente al suelo con una mirada de suficiencia en su rostro. Miró a Wood. ¿Cómo es posible que ningún Teigu pueda hacer este nivel? Al final. ¿Cómo hacerlo? Wood miró sorprendido, mirando el cielo despejado, abrió mucho la boca y no pudo hablar por un momento, solo pudo suspirar en silencio en su corazón. En cuanto a los miembros del equipo de escolta que sobrevivieron, sus rostros se aterrorizaron en este momento y estaban en el corazón del poder de Lin Kui en este momento. Ni siquiera puedo levantar la más mínima resistencia. Solo al mismo tiempo, recé en silencio en mi corazón, esperando que el general Wood se los llevara rápidamente. Pero aquí, el general Wood no tenía esta idea de retirada en este momento, estaba flotando en el aire en este momento y no sabía lo que estaba pensando. Después de que se rompió mi confianza en mí mismo, comencé a guardar silencio. Lin Kui caminó lentamente hacia adelante, mirando a Wood flotando en el aire con una expresión burlona en su rostro. Por, este tipo de menospreciarlo debido a su estatus y fuerza. Gente. Bude, a Lin Kui realmente no le gustó, aunque pudo ser promovido sin problemas en la capital imperial. Pero ahora que ha elegido pararse en el lado opuesto, también ha usado el último movimiento más fuerte, y Lin Kui tampoco tiene la intención de mostrar piedad. Cuando las palabras cayeron, los ojos de Lin Kui brillaron con un toque de frialdad, y saltó en el aire con los pies, corriendo hacia Wood así como así. En este momento, las cejas de Wood se arrugaron instantáneamente y luego voló hacia la distancia. Aunque la velocidad no era rápida, predijo la posición de salto de Lin Kui con anticipación. Lea la versión subrayada de la novela, descárguela. Capítulo 89. General imperial Bude, muerto, 2, 4. Pensé que no había forma de lidiar con la guerra aérea. Lin Kui completó un giro en el aire, esquivó una luz de trueno de Bude y cortó el puño de hierro con un torbellino en su mano. El torbellino se extendió en su mano. El ciclón persistente se extendió rápidamente alrededor del brazo de Lin Kui y, cuando el brazo de Lin Kui avanzó, un torbellino sopló hacia Wood. Y Wood miró esto de repente y voló rápidamente. Lin le giró, y el dios del trueno estaba en sus brazos. Una gran cantidad de truenos surgieron con ira, formando un escudo protector hecho de truenos frente a él. Pero Wood lo soltó. El escudo de rayos era como un trozo de papel delgado, y el puño de hierro de Lin Kui lo desgarró fácilmente. La armadura de cuerpo completo de Wood también fue destrozada por el ciclón, y su cuerpo era innumerable, las heridas goteaban sangre constantemente. Además, debido al torbellino del puño de hierro de Lin Kui, Wood también perdió su poder y continuó flotando en el aire, y rápidamente cayó al suelo. Toda la persona cayó directamente en el bache creado anteriormente y se levantó una explosión de polvo. La distancia hizo que el puño se dispersara. El puño de hierro cortante torbellino es realmente problemático. Mirando al general del imperio que estaba acostado y tenía más aire y menos aire, Lin Kui, también no pudo evitar suspirar. Hablando a sí mismo. En cuanto a Woodwind Slash in Iron Fist, Lin Kui pensó que sería más fácil de dominar que el Flowing Butter Rock Smashing Fist, pero solo después de que Lin Kui fuera verdaderamente competente en Woodwind Slash in Iron Fist, se dio cuenta de que no era el caso en absoluto. Debido al torbellino que corta el puño de hierro, la agresión es más. Si es más violento, si el usuario no tiene habilidades muy altas, el golpe se extenderá cuando se condense, e incluso se cortará. Dar un regalo. Nunca me he atrevido a hacerlo. Es muy bueno. Gravemente herido, Wood cayó al pozo. En este momento, abrió un ojo, miró a Lin Kui arriba y le dijo a Lin Kui temblando. Uno está listo para morir. Voy a enfrentar a Lin Kui. Bueno, lo siento, pero no hay nada que puedas hacer al respecto. Lin Kui bajó del bache, apuntó al pecho de Wood y lo derribó de un puñetazo. Wood escupió una bocanada de sangre y el suelo se hizo pedazos. El bache no era grande ni pequeño. Se expandió instantáneamente varias veces debido a la fuerza de Lin Kui. Hasta el momento, uno de los generales más fuertes del imperio, Wood, dejó este mundo con una sonrisa en el rostro al pie del templo imperial del boxeo. No te preocupes, el imperio definitivamente se recuperará, espero que se vea así. Infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca. Capítulo 110 Lin Kui lo miró con una sonrisa en su rostro. Wood salió lentamente del bache y caminó hacia la montaña paso a paso. No queda ninguno. El líder de los miles de guardias, como un pájaro con un arco asustado, corrió horrorizado y nadie se atrevió a detener el progreso de Lin Kui. Por otro lado, hay siete personas en la montaña, y este es el único camino al templo del emperador. Excepto Sayoyas. Además de los tres Tazmi 3, los otros cuatro están llenos. Expresión preocupada. Después de todo, Lin Kui es conocido como uno de los generales imperiales contra él. Aunque Lin Kui también tiene la capacidad de hacernos sentir aterrorizados, todavía está un poco preocupado en este momento. Capitán, debería estar bien, las nupes oscuras en el cielo se han dispersado. Seleu Yubikita sostuvo a Xiao que en su mano con una mirada preocupada en su rostro y le habló a Sayou. Está bien. Lin Kui no perderá. Ah, desde que nos conocimos, nunca hemos visto perder a Lin Kui. Aieas y Tazmi se miraron y dijeron palabras una tras otra para tranquilizar a Seleu Yubikitas. Por otro lado, Sayou miró las expresiones de los dos y sonrió, dándole a Seleu Yubikitas una mirada firme. Pero después de todo, el imperio es el más fuerte. Uno de los dos, incluso el capitán, debería estar en una dura pelea. Y realmente. No hay problema. Al ver que el general Bude ha ideado un movimiento asesino, si el capitán lo mató por error, su majestad el emperador lo culpará. Poros tenía la cara encapuchada, lo que hacía imposible conocer la expresión en este momento. Pero en las palabras de preocupación, parecía que también estaba muy preocupado por Lin Kui. Pero estoy más preocupado Lin Kui matará si gana. Eso. Efectivamente. Una pregunta. El general Bude es muy querido por la gente. A diferencia de los funcionarios corruptos del imperio actual, muchos funcionarios con un poco de conciencia han sido protegidos de ser asesinados por el ministro Ornest. Si el general Bude realmente murió en manos del capitán, me temo que esos funcionarios provocarán muchas cosas irrazonables frente a la majestad del emperador. Después de que Lan dijo otra preocupación en el corazón de todos en este momento, la cara de todos también mostró una expresión sombría. Independientemente de que persona tan poderosa, en nuestros corazones, no podemos luchar contra un gigante como el imperio, pero Shaiou inmediatamente recuperó su expresión. Creo firmemente en mi corazón que mientras Lin Kui tome una decisión, nunca la perderá. Esto es lo que Shaiou cree firmemente. Está bien. Confía en Lin Kui, debe ser medido. Mira, ya está aquí. Después de que la voz de Shaiou cayera, la figura de Lin Kui apareció lentamente a la vista de todos, y Shaiou también vio a Lin Kui temprano debido a la habilidad que trajo el emperador omnipotente de cinco visiones. Capitán del equipo. Bien. Se le huyó y quitas tomó la delantera y corrió hacia Lin Kui con una expresión de preocupación. Bueno, está bien, ¿qué pasa? Todos están llenos de tristeza. Lin Kui miró a Shaiou y a los demás con una expresión de preocupación, y no pudo evitar preguntar con duda. Capitán, el general Wood no debería ser así. Dejaré que el capitán venga con carácter. ¿Podría ser capitán? Orquídea. Después de toser dos veces, se acercó a Lin Kui y le preguntó tentativamente a Lin Kui. Bueno, definitivamente no lo es. Fácilmente puedo dejar que alguien venga. Lin Kui respondió a la pregunta delan frente a él con calma, pero las caras de todos se pusieron más nerviosas y los tres Shaiou inmediatamente rodearon a Lin Kui. Parecía nervioso, miró a Lin Kui, pero Lin Kui entendió a todos. ¿Por qué muestras esa expresión? Resultó que no me preocupaba si estaba herido, pero me preocupaba que Lin Kui no matara al general Wood y que fuera difícil lidiar con las cosas después. No te preocupes, no pensamos en tantas preguntas. Aunque Wood, murió bien, Lin Kui le dio unas palmaditas en el hombro a Lan y le dijo a la multitud con una sonrisa.Infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca capítulo 111. Pero después de que todos escucharon las palabras de Lin Kui, las expresiones de Seven People 7 también mostraron expresiones impactantes. Por un tiempo, todos no sabían qué decir. Feiru te recuerda, tres cosas para leer, mira los últimos capítulos. Capítulo 90 El monje en el camino, tres cuartos. Ya casi es hora de subir. Cuando las cosas estén listas, ha pasado mucho tiempo. Tomemos una copa. Mirando hacia arriba, solo hay una pequeña distancia. El templo del puño imperial, Lin Kui giró la cabeza y les dijo a todos con una sonrisa. Bueno, ya que el capitán lo quiere, es mejor darse prisa. Lan Wai sostuvo el libro sobre su pecho y dijo con una expresión relajada. Algunas personas caminaron lentamente hacia la montaña de esta manera, caminaron por dos esquinas y luego llegaron a la cima de esta montaña. La cima del templo es donde se encuentra el templo del puño del emperador. Estaba a punto de llegar a la puerta, en ese momento, ocho hombres calvos vestidos con trajes de monjes detuvieron a todos en la puerta, en su camino. El templo del puño imperial no permite la entrada de extraños, por favor regrese. Uno de ellos era el más alejado de todos. El monje habló con Lin Kui y los demás. Su rostro era arrogante y desdeñoso, su expresión hizo que Lin Kui y los demás fruncieran el ceño ligeramente. Oye. Los cazadores de la fuerza policial especial de la capital imperial, para entrar en el puño imperial. Realiza tareas especiales en el templo. También le pedía a algunas personas que se quitaran del camino, no queremos avergonzarlos. Antes de que Lin Kui pudiera hablar, Lan se acercó a la multitud y dijo con calma frente a ella. ¿Por qué quieres hablar con nosotros? Tantas tonterías, todos los bocadillos se comen. Deshazte de ellos rápidamente y regresa. Eiton parecía ansioso. Mordiéndose las uñas, tocó el mango del cuchillo con un tono impaciente. Con sus manos, los ocho monjes frente a él inmediatamente se retiraron hacia atrás. Paso. No seas demasiado arrogante, aquí está el templo del puño imperial. Incluso si el emperador baja, solo puede entrar con el permiso de la abad. Aunque Eiton dijo, las palabras daban miedo, pero el pequeño monje que custodiaba la puerta no lo era. Los generales también habían visto a mucha gente en la capital imperial. Entre muchas capitales imperiales, los funcionarios poderosos y de alto rango que llegan a la puerta del templo Huan Kuan necesitan llamar al abad, solo pueden entrar con permiso. Esto también nos dio un poco de confianza a ocho personas. En ese momento, también éramos un poco más duros. Entonces, ¿por qué no puedes informar al abad por ti? Cuando Lan escuchó las palabras de algunas personas, su rostro se volvió frío y cambió su suave sonrisa de antes. En este momento, también hubo un destello de frialdad en sus ojos. Cuando supo que el templo del puño imperial era la arrogancia del ministro Ornest, Lan había perdido el más mínimo afecto por este templo de artes marciales más misterioso y poderoso en la capital imperial. Nuestros abades han dicho que hoy no veremos forasteros a puerta cerrada. Independientemente de Algunos de ustedes ¿Qué tipo de tropas especiales, ya que llegaron al templo del puño imperial, deberían acatarlas? Templo del puño imperial Reglas En cuanto a entrometerse con fuerza, no piense en eso. La persona que traspasa el templo del puño imperial, su majestad el emperador puede hacerlo. Tiene una orden y puede hacerlo directamente. Matar El monje dijo algunas palabras, todo el tiempo a Lin Kui en el templo imperial de boxeo, era arrogante y no tomaba en serio a Lin Kui y su grupo. Ah, ah, todavía. ¿A dónde vas? ¿Cómo puede el templo del puño imperial ser capaz de extenderse por lugares salvajes? Otro monje escuchó las palabras de su hermano mayor e inmediatamente abrió la boca para ayudar. Algunas personas también se reían de Lin Kui y los demás, uno tras otro. La justicia no necesita, deberíamos ser aniquilados. El rostro de Seleu Yubikitas mostró gradualmente una expresión enojada y feroz, y todos se sorprendieron por esto. Después de estar con Seleu Yubikitas durante mucho tiempo, todos saben que cuando encuentre tal obstáculo para su ejecución de justicia, mostrará esta expresión. Punto Infinite Anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca. Capítulo 112 Capitán, ¿puedes cortarlos? Pupila negra inexpresiva. Como si estuviera en. Habla con Lin Kui. Era algo extremadamente común. Ya había sostenido el mango y la hoja del cuchillo con ambas manos. Mientras Lin Kui lo permitiera, Eiton sacaría inmediatamente la octava habitación. Bueno, también. No hables tantas tonterías contigo. Envíanos a ver al Buda. Lin Kui se tocó la pupila negra y dijo con una expresión relajada en la cabeza. Pero los monjes del templo Duang Kuan, en realidad. Buda envolvente. Porus levantó la mano para convocar a los dioses del purgatorio y tímidamente dijo una palabra. Aunque estaba relativamente tranquilo, todos aún lo escucharon, y todos, incluido Lin Kui, no pudieron evitar mirar al monje líder. Nosotros, idiotas. Ya que el templo definitivamente está dedicado a Buda. Después de escuchar las palabras del monje líder, Lin Kui y los demás mostraron sus expresiones originales. Inmediatamente ve a informar al Abad y dile que alguien va a invadir por la fuerza. Emperador. Cuando el monje líder sintió que algo andaba mal, inmediatamente pidió a sus compañeros que entrarán para informarle. Pero antes de que pudiera terminar las palabras, sintió una sensación de hormigueo en el cuello, se cubrió el cuello sangrante de pánico, se derrumbó en el suelo y se retorció dos veces antes de perder el aliento. Cuando las otras personas volvieron en sí, Aiton ya había cruzado la puerta y se acercó a ellos, detrás de ellos, no pudieron evitar mirar a Aiton con horror. Realmente, Aiton me adelantó nuevamente, así que estoy realmente ansioso. Mirando las pupilas negras, Aiton se giró para mirarlas con una sonrisa de suficiencia y no pudo evitar suspirar. Sacó su cintura, Mon Ligdance, y corrió hacia adelante directamente, Mon Ligdance trajo una hoja de viento en su mano, y siete manchas de sangre brotaron en una fila, dejando siete monjes. Fue resuelto por Aiton en un instante, y la velocidad fue incluso un punto más rápida que la de Black Aie. Aieas. La velocidad parece ser mucho más rápida. Parece que no necesitamos disparar en absoluto. Shaiou bajó las manos y lo preparó, le dijo a Linkui con una sonrisa, y los demás asintieron y caminaron hacia el interior. ¿Qué tal Aiton? Ahora mi tío es más rápido que... Cuando todos se acercaron a ellos dos, Aieas sonrió con orgullo a Aiton mientras apartaba la luz de la luna y bailaba. Pero Aiton no le prestó atención a Aieas y se cuidó solo. Siguió a Linkui y a los demás, dejando solo a Aieas. Se detuvo en su lugar. Pero inmediatamente parecía insatisfecho. Seguí con ellos. Pasando directamente por la puerta del templo Huangquan, todos pasaron por dos pasillos uno tras otro, antes de que los monjes se disfrazaran y lo detuvieran. Linkui y varios otros también se ocuparon de estos monjes que bloqueaban el camino uno tras otro, y todo el camino hasta el exterior de un campo de entrenamiento de artes marciales. Bebe. Ja. Bebe. Ja. De pie lejos del campo de artes marciales, Linkui y su grupo, desde lejos, escucharon el sonido de los monjes del templo del puño imperial cultivándose en él. En este momento, el sol brillaba intensamente. Cuando los monjes eran venenosos, las voces de cultivo de muchos monjes todavía estaban tan llenas de energía, lo que hizo que Linkui fuera un poco admirado. Sin pensar demasiado, Linkui abrió la puerta del campo de artes marciales y entró con los miembros un ter. Casi 100 monjes guerreros también se estaban cultivando en este enorme campo de artes marciales con la parte superior del cuerpo desnuda, y la llegada de Linkui y su grupo también atrajo la atención de muchos monjes guerreros frente a ellos. Para leer la versión subrayada de la novela, lea el último capítulo by Dusearch 99 Playmate Find 99 Novel Network. Capítulo 91. El templo en descomposición de arriba a abajo, 4, 4. ¿Quién nos dijo que nos detuviéramos? Pruébalo. Justo cuando muchos monjes vieron aparecer al grupo repentinamente, y cuando estaban aturdidos, un viejo monje con barba blanca y rostro severo salió no muy lejos con un palo. Después de golpear a varios monjes seguidos, los reprendió con ira en su rostro. Maestro, hay algunos forasteros allí. Uno de ellos sufrió unos palos, el monje, con una cara respetuosa, le dijo al monje viejo. Y el viejo monje también lo siguió. El monje guerrero señaló en la dirección y miró desconcertado, miró a Linkui y a todos. El templo del puño imperial está cerrado. La razón, ¿cómo estás? Comparado con el personal central, es, infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca capítulo 113 entiendo, y en el templo del puño imperial, aunque nominalmente real. Emperador del imperio. Pero, de hecho, ha sido controlado por el ministro Ornest y el abad del templo Yuan Kuan. Todo está dominado por el ministro Ornest. Excepto por algunos discípulos básicos en el templo Yuan Kuan, este asunto ya no es un secreto. Mirando a Linkui y a los demás, el viejo monje también se dio cuenta de que algo parecía estar mal. Después de todo, había monjes que custodiaban todos los niveles en el templo del puño imperial. Hoy el abad puede emitir una orden severa, pase lo que pase. No se permite la entrada de extraños en el templo del puño del emperador. Ve e informa al abad y al salón. El invitado dijo que un forastero ingresó al templo del puño imperial. El viejo monje gradualmente se volvió sombrío cuando pensó en esto, y le susurró a un discípulo a su lado. Maestro. Llamado por el viejo monje, también el monje guerrero. Era la primera vez que veía a mi maestro mostrar tal expresión. Inmediatamente sentí que el asunto no era fácil, e inmediatamente corrí hacia la retaguardia. Cuando el viejo monje vio que había dejado al monje, su rostro se suavizó instantáneamente y su expresión fue amable, caminó hacia Lin Kui y los demás. No sé qué está pasando, todos, el templo del puño imperial debería estar cerrado hoy y no se permite la entrada de extraños. Discúlpame. Unos pocos no. Hay algo importante. El anciano monje caminó frente a algunas personas con una expresión amable en su rostro, como un anciano al amanecer y al atardecer. Voy por el ministro Ernest, y esos malditos. Abades. Como dice el refrán, extiende la mano y no golpees a la persona sonriente. Lin Kui miró al anciano monje de buen corazón y caminó hacia adelante. Además, con una sonrisa en su rostro, le habló al anciano monje. Pero después de escuchar las palabras de Lin Kui, el rostro del viejo monje instantáneamente se volvió sombrío, no esperaba que la otra parte pudiera hacerlo. Fue tan sencillo que no pude evitar retroceder unos pasos. En el templo del puño imperial. Abad. Ah. Este tipo de niño se puede ver si lo ves. Todos. Vayan y atrapen a esos tipos. Si te atreves a resistir, los matarás. El viejo monje parecía sombrío. A todas las artes marciales detrás de él, al mismo tiempo. También caminó lentamente hacia la parte de atrás. Después de escuchar las palabras del viejo monje, el grupo de monjes guerreros se volvió sombrío, caminaron hacia ellos, sin cuestionar las palabras del viejo monje, por el contrario, se sintieron un poco emocionados. Deshazte de él rápidamente, Boros. No lo hagas. Lin Kui miró a los monjes que se acercaban constantemente y les dijo con calma a las personas que lo rodeaban. Al mismo tiempo, también le pidió a Boros que no disparara, aunque este lugar es relativamente espacioso. Sin embargo, el alcance de la invocación del purgatorio de Boros Tigun es demasiado amplio y no es aplicable al entorno actual. Simplemente no dije que la velocidad es más rápida que eso. Llegaré a Vivi más tarde. ¿Quién matará a más? Pupila negra sacada de su cintura a ocho habitaciones, con una cara provocativa, miraron a Aieas. Si quieres ser como la última vez, pero no lo compares con esto, entonces el Teiw es completamente asqueroso. Aieas bailó con la luz de la luna en sus manos y dijo con una mirada de desdén. Antes, los dos también lucharon juntos contra una organización rebelde, en ese momento tenían un contenido similar en privado. Pero como resultado, el alumno negro de ocho cuartos obtuvo una victoria completa, y el número de asesinatos incluso duplicó con creces el de Aieas, lo que directamente hace que Aieas pierda el salario de un mes. Cobarde, deshagámonos de eso rápidamente. Después de que el alumno negro mirara a Aieas con desdén, tomó la delantera y corrió hacia adelante. Aieas lo siguió de cerca, y el arco y las flechas de Sayou seguían disparando en un ángulo muy complicado. Se le huyó Bikitas y el gigante de cien manos y Aoke lucharon codo con codo, y Lan también confió en Teigu para volar por los aires, disparando constantemente al enemigo en el aire. Fuera de este ruidoso campo de entrenamiento de artes marciales, el Templo del Puño Imperial, la ubicación central, se encuentra en una sala principal. El ministro Ornest estaba sentado en un sillón, metiéndose constantemente trozos de bistec en la boca, y estaba vestido con una gasa y fresco. La criada estaba sirviendo vino. En el lado opuesto de Ernest, un viejo monje miserable y flacucho sostenía a una niña en cada uno de sus brazos. Riendo a carcajadas mientras saborea a la chica en la boca. El vino. Incluso hay una estatua de Buda no muy lejos de ellos dos. No, es difícil ver que este lugar debería ser un lugar para que los monjes mediten entre semana. Infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca capítulo 114 hermano menor esta vez. Solo quédate aquí y cuídate. Nadie se atreve a irrumpir en el Templo del Puño Imperial. Tenemos casi mil monjes. Incluso si ese tipo trae un equipo de una tropas, confía en que puede aniquilar. Frente a él, Ernest escuchó las palabras del viejo monje e inmediatamente se rió, la preocupación en su rostro se disipó gradualmente y comenzó a disfrutar la comida. Este viejo monje es el ministro Ernest una vez en el Templo del Puño Imperial. Hermano mayor, y también el Templo del Puño Imperial. El actual Abad Wilder. Es realmente tranquilizador tener estas palabras del hermano mayor, entonces te molestaré. Pero ese tipo es un lunático. Cree que definitivamente entrará al Templo del Puño Imperial, y hay varios emperadores feroces y poderosos a su alrededor. Esas personas no son fáciles de resistir. Ah. Ernest pensó en todos los chicos de los cazadores, y no pudo evitar suspirar, la mayoría de estas personas eran de aquí. Inesperadamente, se ha convertido en algo que me preocupa ahora. Está bien. Está bien, debería estarlo. Come, come y juega, se acabó, no te olvides de los discípulos del Templo Duankuan. Hay muchos con los que se puede tratar directamente. Enviado del Emperador. Raksasa, los cuatro fantasmas, los cuatro chicos se olvidaron, pero todos están orgullosos de sus discípulos, jajajaja. Pero hablando de eso, los cuatro cuarenta y cuatro orgullosos discípulos no vinieron contigo. Hablando del enviado del Emperador, en ese momento, el Abad Wilder también pensó que había entregado a los cuatro discípulos a Ornest, y en ese momento se dio cuenta de que los cuatro no regresaron al Templo del Puño Imperial con Ornest. Los cuatro fantasmas de los Raksasa. La fuerza es realmente muy buena. He ayudado. Me he ocupado de muchos problemas. Pero lo eran. Lin mató. Feilu te recuerda. Leyendo tres cosas. Capítulo 92. La tragedia del campo de artes marciales, un cuarto. Originalmente todavía, el ministro Ornest comiendo bistec en sus manos con calma, cuando habló sobre la causa de la muerte de los Raksasa Fourgos, también perdió el apetito. Por otro lado, el Abad del Templo del Puño Imperial, Wilder, tenía un rostro extremadamente sombrío en este momento. Originalmente, pensó que Lin Kui no era más que una unidad especial, un lunático. Ahora parece que Lin Kui tiene la fuerza, mucho más fuerte que la predicción anterior. La fuerza de los cuatro fantasmas de Raksasa es la más fuerte entre la generación más joven del Templo Duanguan. La fuerza de las cuatro personas es muy superior a la de los discípulos del mismo periodo. Es por eso que Wilder puede estar tranquilo. Lo colocó al lado del ministro Ernest para lidiar con eso. Puede ser perjudicial para Ernest. Asesino. Se ve así, este tipo se llama Lin Kui. Todavía tiene un capital loco. Sin embargo, aquí. El Templo del Puño Imperial, es imposible ser presuntuoso aquí. Abad Wilder empujó a las dos bellezas a su lado, se echó vino tinto de alta calidad en la boca, se limpió la boca con una cara sombría y le dijo a Ernest. Justo cuando Ernest estaba a punto de elogiar a Wilder, hubo un golpe apresurado en la puerta, lo que hizo que los dos fruncieran el ceño. Adelante. Abad Wilder contuvo su corazón e impacientemente, dejó entrar a la gente que estaba afuera de la puerta. Una parte superior del cuerpo desnuda. El discípulo abrió apresuradamente la puerta y entró, mirando la escena interior, su rostro se volvió un poco antinatural. De lunes a viernes, él siempre está en la cima Abad, en este momento, hay muchas bellezas hermosas y frescas alrededor de los grandes peces y la carne. ¿Qué pasa, ven al salón, qué pasa? Wilder ya está a punto de estallar en la superficie, un Abad muy respetado del Templo del Puño Imperial es en realidad secretamente brutal. El título no es inferior al de su hermano menor, Ernest. En este momento, debido a que estaban perturbados, se estaban divirtiendo y estaban muy molestos. Eso. Abad, el maestro Er pidió informar. Siete forasteros irrumpieron en el Templo del Puño Imperial y ahora están en el campo de entrenamiento de artes marciales. Mientras que el monje guerrero bajó la cabeza y dijo, también levantó la cabeza y miró en secreto a las mujeres vestidas con ropa fresca. Estuvo un poco lento por un tiempo. Como discípulo del Templo del Puño Imperial, a menos que hayas completado tus estudios o hayas sido convocado por el imperio y expulsado del templo, de lo contrario, no debes tocar el vino, lo que hizo que este monje se obsesionara un poco por un tiempo. ¿Qué? Ese tipo parece un lunático, incluso se atrevió a entrar en el Templo del Puño Imperial. Infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca. Capítulo 115. La expresión de Wilder cambió instantáneamente cuando escuchó las palabras del monje. Furioso, se levantó del asiento y una luz fría brilló en sus ojos. Caminó directamente hacia el monje guerrero, frente a él, golpeó al monje guerrero que vino a informarle con un golpe que no fue tan rápido como un trueno. El sonido de los huesos rotos resonó en todo el salón, y era difícil imaginar que este frágil anciano pudiera ser tan fuerte, con tanta fuerza, golpeó directamente todo el pecho del fuerte monje frente a él. Abad. El monje escupió una gran bocanada de sangre, pellizcó el uniforme de monje ya desaliñado del abad con ambas manos y lentamente cayó al suelo con una expresión increíble. Originalmente, los fuertes músculos del pecho estaban completamente hundidos en este momento, pero Wilder lo recogió y lo puso sobre la mesa. Después de limpiar la toalla, la ropa estaba manchada de sangre. Sé inteligente en tu próxima vida, no mires las cosas de otras personas con indiferencia. El rostro de Wilder estaba inexpresivo. Mirando a la muerte en el suelo. Monje, el ambiente en el salón comenzó a volverse un poco más tranquilo. Las dos mujeres que originalmente se apoyaban en Wilder, así como la criada en el pasillo, parecían horrorizadas. Se taparon la boca, asustadas. Miraron a Wilder. Obviamente no es la primera vez que suceden este tipo de cosas, y ya casi estamos acostumbrados, pero también tengo miedo de que cuando Wilder se enoje, nos involucre. De verdad, todavía. Tan tacaño. Ah, pero acabo de echar un vistazo. No tengo apetito. Ernest bajó las manos, miró el cadáver en el suelo con una mirada de disgusto, tomó la servilleta y se secó los labios. Vamos, veamos qué le pasó a ese tipo llamado Lin Kui. Wilder sonrió al escuchar las palabras de Ernest, le dio unas palmaditas en el hombro a Ernest y los dos se quedaron así. Salió del salón con una sonrisa relajada. En el camino, me encontré con su discípulo, y Wilder también ordenó a todos en el templo del puño imperial que vinieran al campo de entrenamiento. Los dos caminaron lenta y pausadamente todo el camino, caminaron hacia el templo del puño imperial y el campo de entrenamiento de artes marciales. Este es el campo de las artes marciales, y no hay sonido. Parece que debería resolverse. No parece que necesiten aparecer. Wilder caminó no muy lejos del campo de entrenamiento, pero no escuchó el sonido de la pelea y su estado de ánimo era mucho mejor que antes. Pero por otro lado, Ernest sintió que algo andaba mal, estaba tan tranquilo que era aterrador, y el olor a sangre provenía del campo de entrenamiento, ese olor a sangre también hizo que Ernest frunciera el ceño y se pusiera de pie. No me parece bien. Olía muy fuerte. Olor a sangre, siempre sentí una especie de... Mala premonición. Honestra se detuvo frente a él, dijo a Botwilder con una cara seria. Al poder convertirse en el gobernante supremo del imperio, Ernest, naturalmente, no es estúpido, pero debe tener más cuidado al tratar con las cosas, que también pueden ser siempre. Sobrevivir en el imperio razón. No te preocupes, está bien, hay cientos de discípulos en el campo de las artes marciales todos los días. Esos tipos no son todos. Es inevitable que sea un poco difícil lidiar con ellos, pero después de todo, no son los oponentes de estos cien monjes. Esos malditos olores pueden salir de los monjes muertos. Wilder todavía sentía que Ernest era demasiado alborotador, tal vez, porque había demasiados enemigos en la capital imperial, Ernest sintió que era un poco arrogante por primera vez en este momento. Pero aún así siguió el ritmo de a Botwilder. Después de todo, Wilder dijo algo. Razón. En ese momento, Wilder ya había subido las escaleras y abrió la puerta del campo de artes marciales. ¿Cómo puede ser? Parecía el purgatorio. La escena apareció frente a Wilder, y Ernest escuchó las palabras de Wilder detrás de él e inmediatamente corrió hacia él. Vi que todo el campo de entrenamiento de artes marciales estaba en su mayoría teñido de rojo con sangre, y Lin Kui estaba sentado en las escaleras frente a los dos en este momento, y el cazador y su grupo estaban de pie. En ambos lados de. En el suelo, están todos los cadáveres esparcidos por el suelo. Los monjes del templo Yuan Kuan, básicamente, solo unos pocos cadáveres siguen intactos. Las sucesivas bofetadas en la cara hicieron que Wilder entendiera en ese momento en un sentido real por qué Ernest corrió por el túnel para refugiarse aquí. No es en absoluto, un lunático, sino una estrella completamente malvada. Para leer la versión subrayada de la novela, lea el último capítulo by Dusearch 99 Playmate Find 99 Novel Network. Capítulo 93. Destruye la puerta, el templo del puño emperador, 2, 4, Infinite Anigme. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca. Capítulo 116. Yo, este no es un ministro. Lo has estado buscando durante mucho tiempo. En lugar de disfrutar de la felicidad en tu propia mansión, viniste al templo del puño imperial. ¿Estás planeando cambiar a una dieta vegetariana? Al ver la apariencia de los dos maestros principales, Lin Kui también se levantó de las escaleras, pisó la sangre en el suelo y caminó hacia el centro del campo de entrenamiento. Con una mirada burlona en su rostro, miró al ministro Ernest y al anciano delgado vestido como el abad a su lado. General Lin Lin Kui. En realidad, podemos sentarnos y tener una buena charla. Matar, cierto. No sirve de nada. Si no matas, todo el imperio los matará a los dos, siempre que cooperen. El imperio es solo nominalmente el emperador, en secreto ustedes dos son el emperador. Ernest miró los cadáveres en el suelo e inconscientemente temió en su corazón, su rostro a veces estaba nervioso y a veces emocionado, y abrió la boca para hechizar a Lin Kui. Ninguna de las expresiones del grupo cambió mucho, y obviamente no estaban interesados. En lo que dijo Ernest. El imperio está enfermo ahora, y los corazones de la gente están enfermos. Mucha gente piensa que el imperio está fuera de su alcance. Ya. Pero se equivocaron, porque enfermaron a este imperio. El original, se ha encontrado. No hay necesidad de conversaciones de paz ahora, y seguramente moriré hoy. Nadie podrá protegerte hoy. Lin Kui. Hubo un destello de frialdad en sus ojos, y arcos fluidos continuaron emergiendo en sus palmas, y caminó hacia adelante paso a paso. El aire incluso comenzó a solidificarse en un instante, y Ernest y Wilder instintivamente dieron un paso atrás. Chico. No seas demasiado arrogante, aquí está el templo del puño imperial. Incluso su majestad tiene que ser respetuosa cuando viene aquí. ¿Qué es un general imperial? Wilder reprimió el miedo en su corazón y regañó a Lin Kui en voz alta. Después de un tiempo Kung Fu, denso y denso. El monje guerrero apareció frente a Lin Kui. Al ver la escena en la que los monjes se reunían a su alrededor, una sonrisa apareció en el rostro de Wilder y miró a Lin Kui con una expresión sombría. La llegada del monje también les dio mucha confianza a Wilder y al ministro Ernest. Después de todo, esto es cerca de mil maestros del templo emperador Juan de alta resistencia de artes marciales, incluso si es contra un ejército de diez mil personas, puede ser absolutamente aplastado. Ja ja ja, general Lin Kui esta vez. ¿Qué debo hacer? Mientras nos rindamos de inmediato, podemos evitar la muerte. Hablando de los cazadores. Se estableció, se formó de las manos de. Black Pupil y Boros todavía están hablando. Fueron movilizados de la oscura tropa ardiente debajo de. ¿Qué les parece, cazadores, mientras no hayan cambiado de opinión? Ernest abrió las manos con una expresión burlona en el rostro, sonrió y se rodeó, cada vez había más monjes, e incluso mostraba vagamente la forma de envolver a todos. Capitán, ¿puede hacer un movimiento? En manos de Boros, el purgatorio convocó y siguió arrojando lenguas de fuego, aunque llevaba una máscara, pero. A juzgar por la tristeza de las palabras, Boros actualmente está muy descontento con Ernest. Para la quema de las tropas, esa parte del proceso es también el recuerdo más odiado en el corazón de Boros. Bueno, así es, no puedo esperar para unirlos en nuevas muñecas. El alumno negro también sacó las ocho habitaciones, con acción. Informó a Ernest mismo pensamientos. De verdad. Repugnante, cáncer imperial. Lan voló en el aire. La cooperación a largo plazo ha hecho que Lan esté listo para la batalla, y voló hacia el cielo. Para no dejar escapar a nadie aquí. Xiao que hoy. Puedes tener una comida completa. Es hora de imponer sanciones a estos tipos que influyen en la justicia. Se le huyó era feroz y aterrador. La expresión también apareció, y había un poco de sangre en la comisura de su boca. El gigante de manos blancas también estaba feliz. Ladró. Bueno, aunque hay muchos de estos monjes, todavía te los entregan. Infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca. Capítulo 117. No sacudas la justicia en tu corazón, no te contengas. La voz de Lin Kui cayó y estalló bajo sus pies. Una fuerte fuerza se disparó hacia adelante, y Lin Kui se paró en el suelo, que se hizo añicos al instante. Detenos. Mátalos a todos. Al ver que Wilder todavía se atrevía a correr hacia Lin Kui, respondió de inmediato a la orden de los monjes que lo rodeaban, y los monjes densamente agrupados corrieron directamente hacia Lin Kui y los demás. Un arco rojo brilló en la mano de Lin Kui, y mientras se acercaba a Lin Kui, todos los monjes dentro de un metro fueron cortados en pedazos, y la sangre y los cadáveres siguieron cayendo al suelo. Y Lin Kui todavía corría hacia Wilder y Ernest. La velocidad fue tan rápida que Ernest cayó al suelo en un instante, con una mirada de miedo en su rostro, rodó y corrió hacia la parte de atrás. Strike dejó una expresión perezosa, Wilder estaba donde estaba y Lin Kui ya había llegado. No muy lejos, observando a los discípulos moribundos a su lado, el rostro de Wilder también mostraba una pizca de ira. Bebida. Solo quedaba ese sentimiento sangriento en el corazón de Wilder, y fue estimulado. Era como un árbol viejo marchito. La piel comenzó a desprenderse capa por capa, y se volvió, radiante. Cuerpo delgado. Comenzó a dispararse, y los uniformes de monjes sueltos en su cuerpo comenzaron a estallar. Bajo el sol, los músculos brillantes y brillantes se veían extremadamente duros y sólidos, como un pedazo de roca dura, completamente incapaz de compararse con el anciano de piel delgada y piel cetrina. Pequeño diablo, no he usado todas mis fuerzas en diez años. Veamos por qué los 444 no son lo suficientemente buenos. ¿Por qué perdió el discípulo? Wilder miró a Linkui cada vez más cerca, levantó el puño y corrió hacia Linkui, que estaba de pie en el suelo. Los ladrillos de piedra también comenzaron a romperse capa por capa. Wilder tuvo que decir que podía sentarse en la posición del abad del templo del puño imperial, y que también poseía una fuerza muy fuerte. No depende completamente del apoyo de Ornest para poder ascender a la cima, en este momento, el cuerpo fuerte también derribó a muchos monjes en el camino. Por otro lado, el monje guerrero Linkui estaba constantemente siendo limpiado, y también encontró a los agresivos corriendo. El arco rojo en la mano gira y es reemplazado gradualmente por el arco que fluye, y uno gira. Inmediatamente después de la llegada de los monjes, fue arrojado a la distancia y se despejó un espacio abierto cerca de Linkui. Y en este momento, el puño de Wilder ya se había cerrado de golpe, y Linkui agitó vigorosamente con ambas manos para atrapar directamente el puño de Wilder, que era más grande que la cabeza de Linkui. Antes de que Wilder pudiera volver a sus sentidos, Linkui dibujó un círculo con sus palmas que era exclusivo del Rock Cruiser Fist. El poder de sus palmas hizo que todo su brazo se abriera en un instante. Como una pequeña fuente, brotó desde varias posiciones en el brazo de Wilder. Feilu te recuerda, leyendo tres cosas. Capítulo 94. Ornest, muerto, tres cuartos. Cuando Wilder volvió en sí, su brazo estaba completamente partido, todo su brazo estaba cubierto de sangre y su rostro estaba aterrorizado. De verdad. No. El enviado del emperador. Wilder parecía aterrorizado. Al mirar a Linkui, nunca creyó que Linkui tuviera tanta fuerza, habilidad y nadie. La fuerza de su puño podría atravesar directamente ese físico orgulloso. Linkui no prestó atención a las palabras de Wilder, pero continuó matando a los monjes que constantemente lo rodeaban, cuando estaba a punto de llegar a la puerta, donde escapó Ornest. El pie aceleró, y el arco rojo envolvió todo el cuerpo de Linkui, como si una luz roja destellara, y un torbellino sopló a través de la luz roja, siempre que estuviera dentro de los tres pies de Linkui en el camino. Monje guerrero. Todos son como trozos de papel. Picado y cayó al suelo con sangre y carne picada. Por un momento. En la puerta, solo estaba Wilder frente a Linkui. Espera. Can. Abad del templo del boxeo. Matar. Su majestad no lo hará. Antes de que Wilder pudiera terminar sus palabras, un repentino estallido de dolor salió de su pecho, estaba aturdido y una boca llena de sangre fluyó de Wilder. Escupir por la boca. El cuerpo comenzó a encogerse gradualmente y se convirtió en el cuerpo delgado y envejecido antes, y el cofre estaba completamente hundido. Incluso Linkui golpeó. Sin ver el puño claramente, Wilder terminó suicidándose. Ese monje discípulo, la misma forma de morir. Demasiadas tonterías. Mirando la muerte de Wilder con pánico en su rostro, Linkui caminó directamente hacia el templo del puño imperial. Infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca. Capítulo 118. El campo de entrenamiento de artes marciales original se ha convertido en un purgatorio, con llamas que se elevan hacia el cielo y constantes lamentos y gritos. Monjes guerreros. Está aquí. Mirando las huellas dispersas en la arena, Linkui caminó hacia la derecha, sin prestar atención a las cosas detrás de él. Después de acelerar, Linkui siguió recto y encontró la figura de Ernest fuera de un pasillo. Una luz fría brilló en los ojos de Linkui, y los arcos de agua que fluye flotaron sobre sus palmas, corriendo directamente en dirección a Ernest. Al sentir el frío que venía de atrás, Ernest también se sobresaltó repentinamente, se dio la vuelta y golpeó a Linkui. Este es un discípulo más destacado en el templo del puño imperial, aunque es cómodo. La vida ha hecho que Ernest olvide ese tipo de batalla. Sentimiento. Sin embargo, en el momento de la crisis, Ernest inmediatamente dio una respuesta rápida. Una serie de golpes continuos con dos puños vino hacia Linkui, pero cada vez que Ernest Fist fue bloqueado por completo por el arco que fluía en las manos de Linkui. Era completamente imposible dar un paso más cerca de Linkui, cada golpe era como una piedra que se hundía en el mar, solo provocando un sonido apagado. Después de un tiempo, Ernest lanzó veinte golpes con toda su fuerza y fue bloqueado fácilmente por el arco que fluía en las manos de Linkui, luego pateó de inmediato con ira. Durante muchos años en la capital imperial. La vida cómoda ha hecho. El ministro Ernest ha perdido la fuerza física que debe tener un discípulo del templo del puño imperial, y ha perdido su fuerza antes de lanzar el puño. ¿Qué tan cómodo es? La vida te hace perder la fuerza tan rápido. Linkui parecía sarcástico. Mirando a Ernest, el ritmo de sus puños defendió y atacó instantáneamente, y barrió el puño de Ernest con una palma. El arco de agua en su mano siguió golpeando a Ernest, y uno tras otro un pesado sonido sordo salió del cuerpo de Ernest. La grasa acumulada a lo largo de los años ha sido abollada por Linkui. Después de un tiempo, después de que Linkui hizo un codazo, Ernest voló hacia la parte trasera. Se detuvo después de derribar dos pilares de piedra uno tras otro y se derrumbó en el suelo, retorciéndose y vomitando sangre. Espere. General Linkui. No mates, está mal. Poder poner. Todo el poder está en la mano. En este momento, Ernest no tenía fuerzas ni siquiera para sentarse, se derrumbó en el suelo mostrando miedo e intermitentemente se enfrentó a Linkui. Empezó a suplicar clemencia. Poder. De hecho. Una cosa muy fácil de mover. Pero. No es realmente necesario. Linkui miró al ministro Ernest que yacía en el suelo, y la frialdad apareció gradualmente en el rostro de Linkui. Levantando el pie con fuerza, pisó directamente la cara del miedo, la cara de Ernest. Hasta ahora, el más poderoso del imperio, el cáncer, que controlaba todo el imperio, el ministro de Ernest y el templo del emperador Kuan, fueron destruidos. Deberíamos estar casi allí. Linkui. Mirando hacia el cielo no muy lejos. Luz de fuego, la voz solo cayó por un momento. La figura de Lan voló desde el cielo. Capitán, los discípulos del templo del puño imperial han sido tratados por nosotros. A continuación, volvamos a la capital imperial. Volando desde el cielo, Lan, tan pronto como aterrizó, vio el cadáver del ministro Ernest. Una expresión compleja apareció en su rostro. Bueno, vuelve a la capital imperial y dice lo primero a poros. Trabajemos más duro, este templo del puño imperial está arruinado. Sentado en las escaleras, Linkui se levantó lentamente y caminó hacia la distancia, con una sonrisa en su rostro. Lo sé capitán. Etcétera. Apenas abrió el emperador y estaba a punto de volar hacia el cielo, e inmediatamente Linkui lo detuvo. ¿Qué pasa, capitán? Lan estaba desconcertado. Dejando al emperador detrás de él y volando miles de millas, miró la espalda de Linkui confundido. Infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca capítulo 119, creo que el emperador necesita ser reemplazado. Linkui se dio la vuelta y parecía serio, miró Alan. Linkui ha estado pensando en esta pregunta durante mucho tiempo, el pequeño emperador y Fi usaron la relación del otro, y la barrera entre los dos se rompió hoy. El pequeño emperador la espina en los ojos del ministro Ornest fue asesinada, la lealtad tonta en el imperio. El hombre, el general Wood, también murió en sus manos. De repente, el pequeño emperador perdió dos confidentes, y nadie podía influir en él, excepto Linkui y el ejército revolucionario. Siéntate firmemente en el trono. Me temo que ustedes dos se rasgarán la cara de inmediato. Mientras esperen la derrota del ejército revolucionario, el pequeño emperador debería estar impaciente por atacar a Linkui. Capitán, no lo creo. No me malinterpretes, ¿cuál es la diferencia entre esto y Ernest? Alan lo recogió porque estaba sorprendida. Cayó al suelo. El libro, una luz fría brilló en sus ojos, y sus puños no pudieron evitarlo. Lo aprieta con fuerza. No, no estoy interesado en ese problema. Ubicación. Solo piense que tal vez sea más adecuado para este imperio que el pequeño emperador. Linkui dio un paso adelante y le dio unas palmaditas a Alan demasiado nerviosa, y dijo con una sonrisa. ¿Qué? Capitán, esto no se puede hacer. Y su majestad el emperador solo fue hechizado por el ministro Ernest. A esta edad, si se le diera un poco de ayuda. Además, puede hacer que el imperio cambie. Sin pensar, Alan rechazó directamente a Linkui, aunque quería actuar con integridad y justicia, realmente quería cambiar el imperio desde adentro, pero lo que dijo Linkui ya lo había hecho un poco inaceptable. Para leer la versión subrayada de la novela, lea el último capítulo. Capitulo 95. Linkui. De pie solo en el enorme espacio abierto, una sacudida repentina, como si pensara en algo, abrió los ojos y miró en la dirección en que se fue Linkui. Había incredulidad en sus ojos, pero Linkui ya se había ido del lugar, por lo que Alan tuvo que suspirar y volar miles de millas para informar a su compañero. Su majestad, acabo de recibir noticias de la guardia de la ciudad imperial, el general Wood, uno de los dos grandes generales del imperio. Justo ahora, Linkui, el nuevo general del imperio, fue decapitado al pie del templo Yuan Kuan. Además, escuché de los miembros del equipo de escolta que el ministro Ernest se encuentra actualmente en el templo del emperador Kuan, y los guardias del palacio vieron el fuego en el templo del emperador Yuan Kuan. Ha estado ocurriendo durante mucho tiempo y aún no se ha disipado. Un hombre de mediana edad que vestía un extraño uniforme de artes marciales y ojos, medio arrodillado en el suelo con respecto al pequeño emperador, dijo. Esta persona después de los cuatro fantasmas de Raksasa, fue enviado por el ministro Ernest para monitorear al pequeño emperador, llamado Beining, en algún lugar del oeste. Uno de los fugitivos del pequeño país. Bueno, Wood y Ernest están muertos. Incluso el templo del puño imperial es menos afortunado. Es realmente demasiado. Hombre. En manos del pequeño emperador, el cetro dorado cayó sin darse cuenta. En el suelo, toda la persona se levantó lentamente del trono. Miró a través de la ventana, en la montaña del templo Yuan Kuan. La dirección es como ahora. El hombre arrodillado en el suelo dijo lo mismo, el fuego era muy feroz, con olas de fuego monstruosas y humo ondulante. Inconscientemente, el pequeño emperador mostró una sonrisa en la comisura de su boca. Beining, ¿qué está pasando con Bohone, vamos a tratar el asunto? El pequeño emperador se dio la vuelta y regresó a su asiento, incapaz de ocultar la sonrisa en su rostro, lo dejó arrodillarse en el suelo. Beining no pudo evitar quedarse atónito. Infinite anime. Apertura de agua que fluye rompiendo puño de roca. Capítulo 120. La noticia de la muerte del ministro Ornest alegró al pequeño emperador e hizo que Beining lo aceptara más. Sin embargo, la misma persona que escuchó la noticia de la muerte fue el general Bude más leal del imperio. Y existe la organización de transferencia de talentos más grande de todo el imperio, el templo del puño imperial. Su majestad, Bohone ha capturado con éxito al presunto emperador del ejército revolucionario, y ahora está encarcelado en el palacio. Prisión. Beining se quedó atónito por un momento, pero inmediatamente abrumó su corazón. Después de tener dudas, volvió a sus sentidos irrespetuosamente. Le dijo al pequeño emperador. Que Bohone no vaya demasiado lejos, ese tipo es, un buen, chip. Ustedes dos hermanos deben entender, Aone está muerto, no hace falta decirlo. Una luz fría brilló en los ojos del pequeño emperador, y toda la persona era emperador. El impulso fue tan fuerte que se arrodilló en la frente del suelo. Beining se sobresaltó un poco. Ahora el pequeño emperador es completamente diferente de lo que ha estado en contacto antes. Aunque Beining es respetuoso, es solo en la superficie. Después de todo, él conoce a este títere en su corazón. Su majestad, ahora entiendo, entonces no tengo nada que hacer, así que bajaré. Después de que Beining obtuvo la aprobación del pequeño emperador, también se puso de pie lentamente, el sudor frío le brotaba de la espalda. Beining estaba un poco sorprendido, pero no esperaba apartar la mirada. No esperaba que el pequeño emperador se escondiera bajo el control del ministro, tan profundo. Cooperación ahora. La barbara se ha resquebrajado y solo queda el ejército revolucionario. ¿Qué pasará en el futuro, Lin Kui? El pequeño emperador miró por la ventana, había un espeso humo negro y una extraña sonrisa apareció en la comisura de su boca, con una sonrisa, de repente se echó a reír en el salón. Como si Ornest muriera, deja. Habiendo estado en un estado de depresión, el pequeño emperador finalmente fue liberado, y toda la persona podría incluso describirse como loca en este momento. Por otro lado, en la sede de E-Ride, todos los miembros de E-Ride se pararon en ambos lados. Incluso había dos caras nuevas, una de las cuales tenía un enorme martillo a la espalda, y su rostro estaba sombrío y gris. También hay un hombre con un cetro y la parte superior del cuerpo desnuda, con pantalones anchos, un hombre y un hombre con armadura y una extraña máscara. Exclamación de cierre. Mientras el salón todavía estaba relativamente tranquilo, Najeitan apareció lentamente a la vista de todos. Todos también saludaron primero. Hay muy buenas noticias de la capital imperial en este momento. Najeitan se apoyó en el asiento, sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo, lo encendió lentamente y exhaló una bocanada de humo. El general Bude, uno de los dos grandes generales del imperio, ha muerto, y el cáncer del ministro Ernest del imperio se considera preliminarmente muerto. El más grande detrás del imperio. La organización de exportación de talento, el Templo del Puño Imperial, fue aniquilada y nadie sobrevivió. Una sonrisa apareció en el rostro de Najeitan. Estas tres noticias mostraban que las fuerzas de la capital imperial se habían reducido mucho en ausencia del ejército revolucionario. Ahora es el mejor momento para atacar la capital imperial, lo que hace que Najeitan sea tan feliz. ¿Quién tiene el coraje de lograr esta serie de cosas? Leonae miró desconcertada y le dijo a Najeitan, su rostro estaba lleno de dudas. Los nuevos generales del imperio, Lin Kui, Bude y Ernest, fueron asesinados, y el Templo del Emperador Puño también fue destruido. Maldita sea. Matad a Mainne y a Bran, chicos. Cuando Leona escuchó la respuesta de Najeitan, una mirada de ira apareció en su rostro y sus puños no pudieron evitar apretarlos con fuerza. No siempre hablas del cáncer del imperio, Ernest, ahora que se ha extirpado el cáncer del imperio. Entonces, ¿por qué vamos a atacar la capital imperial? Y ya limpió sus anteojos, luciendo desconcertado. Cuando se le preguntó a Najeitan, esta pregunta también dejó atónitos a todos los presentes por un momento. Los tres tenían rostros desconocidos. El enviado de Tegu se tocó a sí mismo por primera vez, el arma, con una mala mirada en su rostro, miró a Ill. Keaton y Leona y también se pararon frente a Ill en un instante, con sólo una expresión natural de asombro, Ill todavía no entendía lo que acababa de decir mal. Detener. Ustedes tres. ¿Qué quieren hacer con sus compañeros? Najeitan vio los movimientos de las personas frente a ella, y el brazo mecánico en su mano aplastó directamente la silla de madera. De la mano, enojado, regañó a todos. General, este tipo tiene influencia en él, ejército revolucionario, si lo deja pasar. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal. ¿Qué es lo que se ha hecho con suscríbanse? ¿Qué es lo que se ha hecho con suscríbanse? ¿Qué es lo que se ha hecho con suscríbanse? Gracias.